hola buenas tardes hola buenas saludos buenas buenas joder por aquí es muy triste que me sepa de memoria el número de rodolfo y no el de mi padre a veces a veces incluso yo no me acuerdo y tengo que pensarlo a veces que lo he visto tío y aún así alex viene para la segunda la segunda la gente que somos iguales pasa mañana pero bueno puedo editar no sé es que ahora de repente me pone todo en negro como que no me abre google que no te abre google y futuro negro sí sí o sea si estoy abierto pero veo la pantalla en negro y digo pero lo peseo o la guin yin todo lo que siempre digo antes de que se haga una bola de nieve es yin yin no guin yin no hay mi madre es que lo siento tener que corregirlo no 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 por tener este nombre de mierda no sé si en algún momento te lo he dicho el nombre pero en mi cabeza muchas veces lo he pronunciado de la forma incorrecta así que disculpas por ello no no si es lo que digo la gente normalmente lo confunde repito no sé por qué la gente piensa que es yin yin si sería yin yin en español pero ya pero no es yin yin se pronuncia las dos igual o родinas ya está ya el coñazo el nombre sale de algún sitio es tu nombre malo no ver no me voy a llamar yin yin en la vida real no sé yo yo pensé que lo de no que era un las relaciones reprimiento hay unでは Yo he jugado tres veces a las 5 de la mañana con Ibai hace un año en directo. Si no, por eso, porque no sé qué te hablaste hace… Pero tú jugabas ¿a dónde fue Ibai el que jugaba? No, jugaba él, creo. A mí me lo dijo un día. Ah. Jugaba él. Vale, vale. Fue una experiencia extraña. Te llaman jengibre en mi chat y Genshin te están llamando también. Sí, no, y Hinshin y Shinshin Impact también. Te podemos llamar a Jose, si quieres, eh. Oye, Jose. Seguro que se os ocurre algo mejor que Jose porque tiene un montón de terminaciones. ¿Estáis en la red y habéis abierto…? Sí, sí, sí. Yo venía de antes, ya. Estamos todos en directo aquí, ya. ¿Vosotros estáis sufriendo a un señor que se está pasando por los directos llamado Shazzle Fan Forever? Sí, sí. Lo acabo de echar. ¡Flipando! ¿Qué es? No, pero ahora que lo has dicho seguro que… No, pero me gustaría verlos, la verdad. No, no, pero oye, va dando bits. O sea, pone comentario rollo sectario, pero con un bit. ¡Ah! O sea, una de cal y otra de cal. ¡Un bit! Si estuvieras soltando los bits de mil en mil, yo no lo habría echado. Claro, claro, eso es. ¿De cuánto en cuánto suelta los bits? Te suelta un bit y te suelta una frase de Shazzle pero con el cuote de Alien. Como que es una entidad perfecta. Vaya, puto colgado. ¿Cómo que te suelta un bit? ¿Una unidad de bits? O sea, un centímetro. Sí, una unidad. Está por aquí. A ver, le voy a dar permiso. Estoy… Perdón, perdón. No, no pasa nada. No pasa nada. Que me he liado hablando de política ahí. ¿Hablando de política? Hablando de política. Ahora sí estime política. ¿Qué os parece? Arriesgado terreno. Para que se ponen de moda los de deporte, James se pone a hacer política. Es que de verdad… A ver, invítame que yo sé hacer ver que sé de muchas cosas. O sea, los tectulianos son eso. Yo… El hacer ver que sé de algo… Saberlo no, pero hacerlo ver se me da muy bien. Claro, claro. Intentarlo, ¿no? Y yo puedo contestar con una sonrisa como demostrando que no tienes ni idea, pero no aportar nada. Bueno, de aquí a la sexta noche, ¿eh? De aquí a la sexta noche. Lo tenemos controlado. Asiento y sonríe. Ahí está. Vale, dice Pol que entran 10 minutos. Vale. My God. Ah, mira, Cora. Es verdad, que faltaba Cora, tío. Claro, Cora. ¿Cuántos somos hoy? Muchos. Cora y Yager. Cora y Yager. Hacemos rondas rápidas, ¿no? Sí, sí, sí. Aún así… ¿Qué pasa, Derden? ¿Qué le están diciendo a Derden? Cuidadme a este caballero, que… Hay streamers en los que sufre mucho, con razón, quiero decir. Pero cuidadme a este señor. Ah, bueno, claro, por la referencia de los mensajes de tal. Joder. ¿Ha puesto algo el sasel tal este? Porque le acaba de caer un time out de 80.000 segundos. Imagino que sin poner nada le ha caído a pelo. No, pero para prevenir. ¿Dentro? La cuestión es que a ver si ellos entran… ¿Dónde vas a dar permiso? Ah, tengo que ponerlo de Discord. A ver. No puse acaso. Ahí está. Oh, Dios mío. Little Winnie. Yo no sé qué… Little Winnie, ¿dónde? No, que asumí una foto. Ah, pensaba que entraba. Digo, pues está en el pueblo. Estaría bueno. Vale, a ver. Entra. Hola, Borja. Es que es más bonito. No me cabe, no me cabe todas las personas. Que entre en cualquier canal. Oigo una voz que no conozco. A ver. Hola, soy yo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Puede que sea yo, a lo mejor. Una pregunta. ¿Cuántos actores de doblaje profesionales o amateurs tenemos entre bastidores? Entre 58 y 3. Yo no soy ni amateur ni profesional ni actor de doblaje. Hago mierdas con la voz, pero hasta ahí. Es que ponéis la barra a un nivel que los demás ya no podemos ni hablar. Felipe, yo te pongo la barra como tú quieras, mi vida. Joder, gracias. Yo estudié doblaje y todo lo que hago yo, peor que Borja mil veces. O sea, todo peor. No, perdona. Yo estudié lo mío grave. No, es verdad, tío. Te llevas la barba con mucho más estilo. Eso es verdad. ¿Para? Yo sé quitarme y ponerme el acento. Buenas. Hola. Ay, ¿cómo era la web esta? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Saludos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Hay demasiadas voces en mi cerebro. Bienvenidos al caos. Hola. ¿Esto no es muchísima gente? Sí. 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 Un momento. Un momento. Antes de empezar con orgías, Borja. Un momento. Un momento. Los que van a entrar son Jagger, Cora, para decirles que tienen que ir al canal de arriba de directos. Sí. Y ahí hay un link, el último link que hay, que es el Gartic Phone. Ah. A ver si os he metido, ¿eh? Un segundito. Venga, a ver qué link hay. A ver qué link hay. Cora, no, pero lo meto ahora mismo. ¿El canal de arriba de directos? Sí. Sí, si vas tirando para arriba en los canales, hay uno que es directo. Sí, de… Sin ningún icono ni nada. Vale, vale. Ah, vale, sí. ¿Lo veis? Y ahí hay un link a Gartic Phone y entráis ahí y… Bienvenidos al MyFem. Sí, sí, sí. Vale. Y tengo que poner mi nombre ahí y pongo mi avatar, ¿no? Pongo un avatar aleatorio. Ah, ¿ya lo habéis puesto? Sí. Somos 14 ahora mismo. Preguntad. ¿Tenéis? ¿Tenéis todos cerveza, no? Bueno, yo diría que sí. Por supuesto. ¿Estáis en directo? Voy a poner una cerveza. Ah, voy a poner una cerveza. Venga, voy a poner una cerveza. Uy, yo quiero sacarlo. Cervecita. Venga, va. 14 borrachos dibujando. Let's go. Yo no… Te voy a poner un poquito de cerveza. ¿En qué canal está? Es que no… De los de texto, el último. El de directo. Vale, vale, vale. ¿Lo ves? Sí, 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 lo veo. Vale, perfecto. Creo que te había metido. Cora, tío. Qué ilusión me hace jugar algo por fin contigo. ¡Hombre! Tío. Lo mismo digo, eh. Algo junticos aquí. Que por cierto, no sé… Bueno, esto tendría que haberlo dicho antes, pero hay una aplicación para que salga en pantalla quien está hablando. Para que la gente sepa quién habla en cada momento. Esto es igual. Yo la tengo puesta, pero es gracioso porque con tanta gente todo está iluminado, ¿sabes? Claro. Y a mí no me sale todo el mundo, eh. No, se corta, eh. Se corta, se corta, porque es demasiado tocho. Hostia, es verdad. Ay, Dios mío. Será imposible. Pero bueno, salen unos diez. Es que tienes una opción de ponerlo pequeñito. Yo la he puesto pequeñito y se me sale todo el mundo. Espera, que te va a hacer todo. ¿La acabo de poner en el chat de directo? No la voy a hacer ahí. Estoy seleccionando mi avatar. Y luego, cuando me uno, ¿pongo a unirse ya o no? Sí, pones tu nombre y a unirse. Vale. Espérate que me ponga una cara así graciosa. Yo no he jugado, pero imagino que es el juego de toda la vida. Que se juega en papel, pero en ordenador. Sí, justo, la he pillado. Una regla no escrita es que, por favor, usemos todo ratón. Todo ratón. No vale. Tablet no. Vale, vale. Me he feao, por favor. Y vamos a hacer lo que no habéis jugado. Seguirá habiendo ridículo. Vamos a hacer partida rápida, ¿vale? Es decir, si empezáis a esmerar mucho con el primer dibujo, no dais. Vale. No acabamos nunca, ¿no? Si estáis mal del corazón… ¡14, somos ya! ¡Madre! ¡Ole que ole! ¡El número favorito! Ahí está. Vale. ¿Alguien me puede resumir muy rápidamente cómo se juega? Aunque creo que… Venga, Pazos. Tú que tienes voz sensual. ¡Pazín! Pazos, yo soy muy sensual. Ahora empezaremos la partida. Sí. Y te pedirá que escribas una frase. Ajá. Vale. Puedes escribir, yo que sé, la señora mayor cruza la calle, ¿vale? O el hipopótamo azul se comió el helado, pero le denunció a alguien de Hacienda. ¡Ah! Claro. La maldad que tengas. La maldad que tengas. Dibujar es la maldad que tengas. Entonces, a ti te llegará la frase de otra persona y tendrás que dibujar eso. Ah. Y poco a poco irá degenerando en el horror más absoluto… Vale. Y luego veremos todos los dibujos, que básicamente es sufrir un rato para luego reírse con los dibujos. Sí, hay como una hora así de dibujar y luego una hora de ver dibujos, que es lo bonito. Una hora… Es que somos mucha gente. Salimos de aquí todos ya. ¿Puedes dibujar? ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo. Muy poco tiempo. Es ronda rápida. En ese tiempo nos quitamos el micro, ¿no? No, hace poco. No, 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 no. En cuanto empiece a pasar el tiempo, la gente deja de hablar porque hay demasiada tensión. No puedes llegar a pasar los dibujos de la cabeza. Pero el micro está abierto todo el rato, ¿eh? A ver… Bueno, si quieres… Cuando quieras. Eres libre. Es libre. Es libre. Veo necesario explicar que hay tres lores para los nuevos. Uno es ¿Queréis leche? El otro Spiderman Calcetín. Y por último, las mierdas de leche. Las mierdas de leche. Ah, yo… Claro, lo de las mierdas de leche… Han trao Paul, ¿eh? Han trao Paul. Y el otro también. Hombre punto. Hombre punto. A mí sí me llega una… Hombre punto es un más. Hombre punto no hace falta mucha explicación. Eso se trata, ¿eh? De que te lleguen… Tú dirújalo que te salga de los huevos. Sí, sí, sí. Podéis googlear sin problema si os dicen algo que no… Pero que no da tiempo a googlear. No da tiempo, pero sí. Tenemos una posibilidad. Pero si no hay tiempo, ¿cómo es que no hay tiempo para googlear? Si decís que no hay tiempo. A ver, es que es ronda rápida, entonces… ¿Me da tiempo? Va rápido el tiempo. A ver, si tú tienes la habilidad de googlear a la velocidad del sonido, ver, entender y plasmar… Pero bueno, de todas formas ya te estamos… O sea, vas a llegar a la primera ronda, vas a querer dibujar algo, te vas a quedar a un tercio y te vas a estampar. Y a partir de ahí ya espabilas, que es lo que pasa siempre. Claro. Claro. Os vais a dar cuenta… Los primeros dibujos igual son asteriscos. Es que no… ¿Hay una imagen de Spiderman calcetín? Por favor. Tendemos al cabo en la segunda ronda, ¿eh? Una cosa. A ver la pregunta. Jen, me piden en el chat que no te pidamos que dibujes un Squirtle. Eh… A mí no hay lore aquí. A mí no hay lore aquí. A mí no hay lore aquí. Han pasado cosas. Hace mucho que no… Perdón, hace mucho que no. Oye, una cosa. Paul se ha metido… No sé cómo es. Paul se ha metido en el bar Churrita, pero yo no lo veo. ¿Paul? Ah, está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. Está ahí, está ahí. Madre mía, cuánta gente. ¿Qué tal? Hola, Paul. Hola, Paul. Yo. ¿Tienes un… ¿Tienes un canal de… de texto? 15 personas. Se llama directo. 15 seres humanos. Ah, ahí lo veo. Vale, y ahí tendrás un link para que entres en la partida. El último. El máximo son 30. 20. Ah, no. No, pero se puede aumentar, sí. No sé quién ha pedido Spiderman Calcetín, pero lo tiene en disco. Gracias, gracias, gracias. A ver, ya estoy dentro. ¿Quién te va eliminando alguien o no? El calcetín es buenísimo. A ver, ¿quién está jugando? A ver, que Jager te lo preguntaron. A ver, Jager. Espérame. ¿Qué herramientas hay? Perdón, me muteo. Hay herramientas rollo colores… Sí, sí. Hay para hacer cuadrados, círculos, hay para hacer líneas, hay para rellenar color. Hay hasta transparencia. Hay cuatro grosores diferentes, hay colores diferentes. No os va a dar tiempo a utilizar nada de eso. Sí. Claro, claro. O sea, yo soy amigo de reseñas, punto gordo y tira pa'lante. ¿Sabes? ¿Sabes? El nombre punto es… Conceptos básicos hay puestos. O sea general. A lo que me ven esto. ¿Podemos hacer una de prueba? Hombre punto, sí. No, no, no. No hay prueba, no hay prueba. No hay prueba, no hay prueba. No hay prueba, no hay prueba. No hay pruebas. No hay pruebas, ya pelo. Yo vengo a full, eh. O sea… Vamos a perder todos, o sea… Claro, sin prueba, sin prueba. Qué hijos de puta. Lo que ya era. Lo que ya era. Sabías a lo que venía también. Es que tengo el cerebro… Me voy a dar cuenta del nivel muy rápido. Me voy a dar cuenta de pasiones. Pero… Venga, va pues… Estoy emocionado. Eh, ¿se ha caído alguien? Sí. ¿Alguien ha abandonado? Sí, alguien. ¿Quién? ¿Quién ha caído? Abandonado, no. Se ha caído… No sé si os habéis. Alguien ha abandonado, normal. Demasiada presión. Normal, normal. Se ha caído por abajo. ¿Te vienes un día a jugar aquí con los colegas? Si se encuentra este pedazo de puta mierda, pues pa casa. Hasta luego. Vale, un segundito. Si ahora hablamos cada uno con nuestro chat, esto puede ser ya la puta hostia. Ignorarles absolutamente. Se les hace el vacío y ya está. Cora, escúchame. Puedes configurar una tecla en Discord para mutearte y así vas dándole la tecla, te muteas, hablas con gente en el chat y vuelves a los colegas. Lo del overlay lo habéis dicho. Ah, sí. Vale, eso lo deseo para mí. Vale, espera. Poco a poco, poco a poco. Igual ignora el chat hoy. Como si fuesen las voces de tu cabeza. Voy a ignorar un poco hoy. Cora, tú te quisiste meter aquí. Cora, tú te quisiste meter aquí. Lo pediste tú. Oye, ¿te damos ya o qué? No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. ¿Te damos ya? Venga, va. Dale, dale, dale. Mucha suerte a todo el mundo. Que sepáis que pase lo que pase ahora, yo os aprecio. Bueno, eso es muy bueno. Bueno, que se crean enemistades y todo. Voy pidiendo disculpas de antebrazo. Me pido una perdona. Estoy preparado. Vamos, vamos. Tengo el cerebro vacío. Vale, ahora escribo yo algo, ¿no? Claro. Pero esto es horrible. Esta oración es horrorosa. Hostia, no me cabe la frase que yo quería. Ala. Esto es durísimo. Tiene que tener un verbo por cojones. No. Tienes que hacer lo que tú quieras. O hacer patatas, si te da la gana. ¿O frases? Sí, sí, lo que tú quieras. Lo que te dé la gana, Cora. Es totalmente libre algodrío. Contra más retorciosa, mejor. A ver. Hostia, ¿cómo dibujo esto? Vamos por eso, ¿no? No. Vale. Ojo el tiempo, que va muy rápido. Es verdad, es verdad. ¿Cuánto tiempo hay? Lo tienes arriba. ¿Qué es el contador ahí? Un momento, un momento. Vamos a hacer… Ya, qué presión. Ojo. Vale, empezado mal. ¿Cómo se jugaba esto? Estoy muy nervioso ahora mismo. Vale, vale, vale. Creo que esto se entiende. Sí. Colores dicen que quieren poner, sí, sí. No, no va bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo regular eso? Colores. Y no da tiempo. Yo qué culpa. Fuck, joder, joder. A mí me está volando, eh. Yo creo que lo llevo bastante bien por ahora. Sí, sí, espérate, espérate. Espérate un poquito. El que haya hecho esto es un hijo de... Joder, es que esto no hay derecho, eh. No, 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 no. Oye, pues yo creo que no me da tiempo de hacer dibujos. Me está sobrando, joder. Me está sobrando, tío. Yo no puedo decir lo que estoy dibujando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Podéis usar control Z, eh. Podéis usar control Z para deshacer. Dato importante. Ay, ay, ay. No hay derecho, no hay derecho. No hay derecho. No, 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 loco. Esto es una… Yo creo que se entiende. Yo creo que sí. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. ¿Ha habido dos personas que han puesto literalmente la misma frase? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es eso? Vale. ¡Hala! Me está molando, me está molando. No, no, este juego es de… ¿Estoy flipando? Madre mía. Estoy flip… ¿Cómo? Vale. ¿Pero qué cabrones soy? Eh… No. A ver. Uff… Yo no sé para qué mierdas acepto esto cada semana. Claro, es que… ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Oh, Dios, me siento tonta. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo digo? Esto así… Ah, esto… Ah… Todas las sensaciones de… Esto no me sale, esto no lo sé. Tranquilo, Jack. Donde lleguemos al final va a dar todo igual. Si os voy a afiar que somos tontos. ¡Ah! Aquí están los tamaños. Vale, esto no puede fallar. Esto se medio entiende. Básicamente así. Pum, pum, pum. Guapísimo. Bueno, genial. La he lio, parda. Ay, que yo no me sé cómo es la bandera esta. Es que me atipo muchísimo a todo. Me tengo que hacer asesinos. Estamos… Aquí me van a banear, eh. Sí, yo lo siento demasiado, eh. Sí, intentemos no cerrar 14 canales a la vez, por favor. Por favor. Por favor. Saldríamos en Reddit. Ay… Y en acuerdo civil a este paso, eh. Claro, es que no hay tiempo, cabrón. Mira, ya está. Venga, Joomla, que ya lo tienes. Yo creo que se entiende, ¿no? No me provoques. No me provoques. Venga, Joomla, que lo tienes hecho ya. Estoy quedando… Ay, no, 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 no. ¿Qué le pasa a este caballero? No he leído la mitad. Eh… Ay, Dios, que ASMR me da dos mil teclas. Trrrr. Sí, sí, hay alguien que aporrea teclas, eh. O sea… No he dado tiempo. Hostia, pero ¿cómo dibujo esto? Ah, ellos… ¿Qué cojones? Eh… No sé cómo dibujar esto. No sé cómo dibujar esto. ¡Busca en Google rápido! No me da por los resultados. Yo estoy buscando en Google algunas cosas, ya os digo. Hostia, esto lo dibujé yo en tercero de la ESO, vamos a ver. Hostia, qué putada. Ah, no, perfecto. Ah, quítate. Para rellenar tiene que estar cerrado, ¿no? No puedo hacerlo, este puedo hacerlo. Esto va a salir mal. Sí, tiene que estar… La línea… Esto o esto va a salir fatal. Vale, ya está. Podéis escribir algunas palabritas, eh, también. Ayudaros. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? No, no. Algo… Algo sí. Algo… O no mato bella. No mato bella. No mato bella. Claro, pero… Supongamos que esto más. Entonces, claro. ¡Que no da tiempo! Joder, pues no da tiempo. Que no puedo más. Tiene sentido, ¿no? Es como… Solo las unidades de información básicas. Yo lo veo perfecto. Hay que ir cremando todo el rato, hay que ir reduciendo. Pero ¿quién decide cuál es la unidad básica de información? Pues… Si me da tiempo… Bien, te estáis flipando, eh, Char. Te estáis flipando. Te estáis flipando. Pero esto es imposible. El tremendísimo puto dibujo me acabo de hacer. Tiene tiempo. Esto es… La vida es difícil. La vida es difícil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero esto… ¿Qué es esto tú? Clarísimo. Vamos. Uy, qué leche. Vale, iba a faltar ya… Iba a poner streamer valenciano, pero… Iba a faltar a Cora. No puede ser eso. Te queda tiempo por hablar. No hay mierda. ¡No! ¡No! No hay mierda. No hay mierda. No hay mierda. Es poderoso. Vale, vale, vale. Cero por fin. Aquí rapidísísimo. Mira, 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 ya. Vale. Joder. No, 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 no. Esto lo puedo decir bien. Esto lo puedo decir bien. Es mi punto débil. Me han atacado mi punto débil de dibujar. Está bien. ¿No da tiempo, tío? La frase más utilizada de hoy va a ser no da tiempo. Y… Sí, a mí me sobra tiempo. Ya está hecho. Ahí está, ahí está. Ese es el espíritu. Madre mía, qué puta obra de arte, tío. Así lo dejo. Pero ahí me da como que va más rápido, ¿verdad? Sí, sí, va más rápido. Cada vez va más rápido. Y en principio, si le dais a lo de hecho, creo que se acelera más, ¿no? ¿Cómo acabo de resolver esta pregunta? Esos son leyendas urbanas. Eso es una leyenda urbana. Bueno, pero lo vamos a decir para estresar un poquito más a Junglan. No, no. Si le ha hecho, sí que pasa, eh. A lo siguiente. ¿Cómo acabo de resolver esto? Madre de Dios. Es normal poner el chat en modo motel. Alá, alá, qué idea. Sí, alá, voy a poner. Tremendo puto. Yo creo que se entiende perfectamente. Olé, qué bueno. Puede ser que no se entienda porque es una pedazo de mierda. Es igual. Joder. Me sobra tiempo. Vamos por la mitad todavía. Me estás cerrando tiempo. Hay menos. Hostia. Este es terrible, eh. O sea, es terrorismo. Bien. ¿Cómo va? ¿Y los nuevos, nuevas? Bien, bien. Estoy flipando. Muy perfectamente. Esto es que no se da nadie, ¿no? Que ganamos todos, ¿no? Esto es como… Es al revés. Esto es iniciarse… ¿Qué es esto? A ver, a ver. Espérate, espérate. No sé cómo es esta persona, tío. ¿Cómo mierdas hago esto? ¿Alguien ha escrito algo que no cabe el texto? O sea, no está el texto entero. Ya, suele pasar. Suele pasar. Acostúmbrate a ello. Suele ser yo el que hace los textos súper largos. Ah, bueno. Se me ha olvidado. Ah, bueno. ¡Ostras! ¿Qué estoy dibujando? Dios, que no sé dibujar se me ha olvidado. Perdón. A ver. ¿Esto funciona así? No. Habla de la vida… Esto se supone que es un caballo. ¡Ah! Me da tiempo a darle vida. Me da tiempo a darle vida. Se queda así. ¡Ay! Tremendísimo. No tanta vida. No tanta vida. A ver. Ahora mismo me follo a Walt Disney. Me estoy inventando. Espero no estará poniendo a nadie con esta mujer. Vas a pasar, frío. Muerto y todo. ¡Joder, Dios! ¡Joder! Vale, se me ha olvidado un elemento que lo vamos a intentar hacer ahora en un momentito. Mierda mierda, tío. Está muy pesada. Yo creo que esto… Es la puta madre. Para los nuevos… Es que es muy bestia. Para los nuevos esto es como empezar… ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Me gusta, este me gusta. ¿Qué es esto? Ya está. Ha visto. Ha visto. Yo qué sé. Esto de ahora va a flipar. ¿Pero cómo os flipáis? Yo no flipé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo hago esto? Vamos a ver. ¿Qué es esto? No puedo dibujarlo. No, no, no. Pero lo gracioso es escribir… ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Cora, Cora, sin sentido hace más gracia. Sí, sí, sí. No te rayes. No te rayes. Hace caso, hace gracia. Sí, hombre, que sí. Hay personas que no salen a sintetizar, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Oye, espera. No, ctrl-z no funciona. Mierda. Esto funciona. Sí que funciona, ctrl-z. No, ahora a mí se me ha rayado, eh. Ay, no, no, no. Vale. No. No sé qué es, no sé. No sé qué es, no sé. Esto es horrible. No sé qué es esto. Está de poca madre, está de poca madre. Está increíble. Es que no voy a hacer nada más. Y me sobra tiempo otra vez. Por cierto, recordad, cuanto antes acabéis el dibujo y le deis al botón de hecho, se vea restando el tiempo más rápido. ¡Ah! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso es mentira? ¿Y por qué me decís mentiras? No lo sé. No sé si hay en otro modo que decían que era así, pero… Cuéntale de leyendas. Cuéntale de leyendas. Cuéntale de leyendas. Hay menos tiempo, hay menos tiempo. ¿Eh? ¿Qué dinero es esto? ¿Qué cojones? Esto es fácil. A ver. ¡Eh! ¿Cómo se hace para pintar todo el fondo de un color? Hay un cubo. Sí, hay cubo. Hay cubo, hay cubo. Tío, eh… Jack, era un nubia. ¡Uy! Es algo, Taku. ¡Ah! Me he jodido un poco la frase al final, lo siento. Venga, estáis enfermos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Estáis enfermos, tío. Es guay porque me van llegando los de los nuevos. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, se nota. Se nota por el texto, ¿sabes? Porque aún… Nada, es muy distinto. Claro, aún no estáis muertos por dentro, ya os llegará. Claro, todavía no. Pero cabrona, porque no da tiempo. Sí, sí, yo veo mucho odio aquí, eh. A ver… Yo llevo jugando a esta mierda muchos meses y soy como nuevo, eh, también te digo. O sea… Pero es que… Es que no tiene ningún rasgo distintivo. Es que no da tiempo. Es que no da tiempo. Es que voy a toda hostia, eh. Pa, pa, fa, fa… Madre mía, madre mía. Dios, tengo muy bien de hambre ahora. Va, que solo queda uno. Venga, 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 venga. Y me vuelve a sobrar tiempo, tío. Ay, no. ¡Pau! Yo qué sé. Esta es mi creación, esto es lo que he hecho. No vale escribir, me dicen. Pero es una cosa que… Sí, vale, sí, vale. Ah, sí, vale, sí, vale. Sí, vale, sí, vale. Se pueden poner cositas. Vale escribir un poquito. Acabé. Sí, sí, sí. Una mierda. ¡Ah! ¡Qué mierda! Eh… Sí, ¿qué sabe? Eh… A ver… Eh… Eh… ¡Oh! ¡Vamos, chavales, que ya se acaba! Se acabó. ¡Bien! ¡Bien! Ha sido ligero, ha sido ligero. ¡Bien! Ha sido rápido, eh. Hay que saber cómo funciona esto. Vale, a ver… Eh… Modo de visualización automático, narración on y secuencia de visualización al comienzo final, ¿vale? Exacto. Y ahora… Ahora empiezo así. Ahora cojan la cerveza y disfruten. Claro, claro. A mí me ha llegado un dibujo de… Baneable, eh. Bastante baneable. En serio. No jodas. Nah, han salido cosas peores aquí, seguro. Sí, seguro. Vale, entonces… El hijo te comparte un burún con un tiburón bailao. Es que sos unos cabrones. Me cago en… Me cago en… Joder, esto se ha torcido hasta… No empiezas así, pazos, tío. Ole. Mira, mira. ¿Bueno? Vale, pues ahora bien, más o menos, bien. El hijo te alimenta un tiburón. Vale, bien. ¿Qué? Ole, ole. Se mantiene, se mantiene. Hostia, pero… ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Se ha negado, se ha negado. ¡Oh! Vale, bien. Hemos vuelto. Yo pido perdón ya de antemano. Pero bueno… Yo vi un lobo ahí, lo siento mucho. Ahí está ahí. Por suerte, yo no he visto nada ahí. He visto lobo, pero no he querido entenderlo. Quijote le da una unidad de aguitas. Tremendo. Tremendo tumón. Tremendo tumón. Te ha quedado guapo el Quijote. ¡Oh! ¡Hostia! Te ha quedado bastante guapo. Sí, este me ha quedado… ¡Qué maravilla! Eso está increíble. Me ha quedado. Me ha quedado bueno. Reconozco que… Reconozco que… Reconozco la morcilla. La cadena, pero es que… A ver, yo… Se ha negado. Se ha negado, tío. Igual te lo he puesto difícil, pero… Es el dibujo que me ha llegado a mí. Me ha llegado joteándole agüita a un tumón. O sea, no sé. Es que, tío… ¡Ay, tiene moño! ¡Hostia! ¡Tiene un moño! ¡Perdón! Perdón. ¡Ah! 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 Creo que sé cuál es. Lo siento. ¿Tú? Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Me llegó esto! ¡Ah! 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 ¿Qué es ahí? ¡Hostia! Se ha domesticado un centro. ¡Ah! 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 ¡Ah, vale! ¡Ah, yo soy un caballero! ¡Vale, vale! ¡Ah, yo soy un caballero! ¡Oh! Me flipa el caballo, eh. Para mí eso es… Megamind. 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 ¡Megamind! ¡Estoy bien! ¡Ahora! ¡Hostias! Ya sé lo que me ha llegado a ver. Buen ángulo, buen ángulo. ¡Claro! 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 ¡Joder! ¡Más 18, eh! ¡Buf! ¡Claro! ¡Hostia, mira! ¡Claro! ¡Claro! ¿Ha habido dos personas que han puesto la misma frase? Pregunta seria. Sí, ha pasado algo muy parecido. ¡Claro! Porque a mí me ha llegado ese dibujo, pero antes me ha llegado esa frase. Y me he quedado loco. Me ha pasado, sí. ¡Hostia, eh! Tremendo coheto. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Esperéis que dibujéis toda España cuando no hace falta. Perdona, hombre. En los medios Madrid es España. ¡Ya, ya estoy! ¡Claro, coño! ¡Claro, coño! ¡Hostia, madre de puta! ¡No, eh! Está muy bien hecho, hostia. ¡Una contra comunista ataca a la única que se pone! ¡Ah! 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 ¡Oh! Hostia, vaya resumen de la vida. ¡Ah! Vino sembrándome lo que importa. ¡Ah! ¡Tenemos! 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 Y así como acaba, Chac ... ¡Ya, ya, ya! Porque todavía no sé cuál es. Tengo un descanso de la Champions. ¡Tengo un descanso de la Champions! ¡Tengo un descanso de la Champions! ¡Aien! ¡Dios! Claro que uno la lía. ¡Vamos! La demonía que ha perturbar... ¡Ah! ¡Ya quita! ¡Aaah! ¡Ya eché un descanso de la Champions! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡El furbito! ¡Aaah! ¡Tenemos un descanso de la Champions! cantándole a un fan. Hostia. Hay alguien que viste que resiste, tío. Ya no podemos escapar. Le está cantando con mucha intensidad, pero pobreza. Qué agresividad, ¿eh, no? Goku, que sos Furby, gana Furby, por supuesto. Merrin. Merrin. Clemenzi. Merienda. Merienda. Merienda, entendido. ¿Has entendido? Sí. Cerdo muriendo en la alfombra roja. Ya se le ha dado de vivir esto. Esto me ha llegado a mí. ¡Aaah! Vale, ya se lo ha dado. En mi cabeza iba a ser bastante duro el dibujo. Cuando muerto corre los 500 metros… Un punto negro, iba a decir. Ah, ¿qué era esto? Hostia. Llegó a su objetivo de crecimiento. Me lo ha llegado a mí. Puto morja, tío. Está siendo chiquito. Hay cuertecito y chungo. Ojo la hidrocefalia. Es un lore ya. Es un lore ya. Colorines y todo aquí. Es muy bonito, Kola, la verdad. Cerdo cabecón, simpático, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá? Uuuh, ¿ves? Perfecto. Oye, el cerdo al menos se mantiene. Puto cerdo cagón. Joder, tío. Se perdió la hidrocefalia aquí. ¡Hostia! Cagón, tío. Cagón, tío. Cambiando el orden, ¿eh? Está muerto, ha vuelto a morir. Muerto, tío. El cerdo muerto se caga. Qué bonito que se haya mantenido. Al menos el cerdo siga muerto. Vaya viaje, se quedó al cerdo, pero volvió a morir ese tío. Vaya viaje. Ha hecho un rotundas. ¡No, mi cara! Lever boxea versus Viruzz. ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Haztú! Esto que me ha llegado a mí. ¡Hostias! A mí solo me ha llegado una cosa de boxeo y era uno. ¡Un luchador muy caro! ¡Un luchador muy caro, tío! ¡Un luchador muy caro, tío! Rebiento pero feliz, eh. Un ser feliz golpeando a un Pikachu malo. ¡Ahora sé lo que me ha llegado! Igual es lo que yo pensaba. Un Pikachu, tío. Es que apropiado. ¡Oh! ¡Oh! Para muntear al Pikachu. Ya sé cuál es. No esperaba que fuera este, la verdad. ¡No ha llegado nada! ¡No ha llegado nada del original! Que no lo sabré. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Ya. Vale. Bien, bien. No me gusta nada. Bien, bien, bien trabajado. Pikachu odia el karaoke. Ah, vale. Tío, de ahí venía eso, tío. En lo que se ha convertido, eh. Pues ya lo verás, tío. Pikachu hater del karaoke. Vale, este es el que me ha llegado a mí, creo. Ya está. Joder, Dios. Adiós, tío. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Tric, tric, tric. Tric, tric. Ah, vale. Está cantando trista. Muy bien. Maravilloso. Maravilloso. Precioso. Ha estado muy bien, eh. Al final, Jagger y Virus eran un Pikachu. Bonilla se twerken Disneylandia. ¡Boss, Bonnie! Estamos llegando a la mitad. ¡Boss, Bonnie! ¡Joder! ¿Twerk se ha enviado? Disneylandia ya. Ahí ya lo mueve, eh. Yo aquí voy a Disney. Disneylandia ya no está igual. ¡Joder, Dios! A ver, a ver. ¡Dios! ¡Qué cojones! A mí no me ha llegado ningún conejo. Este culo, tío. Este es bonito, tío. Este es bonito, tío. Dale para mí. Joder. Joder, eso me ha llegado a mí. Hostia, tío. ¡Ah, esto me ha llegado a mí! Claro, tío. 360. Felipez odia las notas. Odia las notas. Las notas en general. ¡Ah, coño! ¿Ese es Felipe? Me he quedado por el camión. No he dado tiempo, no he dado tiempo. A mí, vale, vale. ¡Oh, güey! Hostia, qué pesito tiene. Qué pesito, qué pesito. Qué pesito, qué pesito. Oye, qué nivel, ¿no? Sí, sí, ¿no? Claro, cuando he dicho lo de… Me están llegando las de los nuevos. Que aún me ha llegado un señor cantando. Es el tema de los nuevos. Todavía no hay maldad. Va más rápido, porque si no… Ahí no hay bilis, ¿sabes? Hay choricillos en la hoguera de Dark Souls. ¡Ah, cojones! ¡No, no, no! Hostia, aquí yo he sido muy cabrón, eh. Dark Souls. Choricillos. A mí no me ha llegado ni el chorizo ni la hoguera, eh. Yo no sé qué coño ha hecho. No ha tenido llegado… Sí, aquí no sé… De nada. De nada, eh. De nada. De carne asada en el planeta de pinches. Vaya. Vaya. Eres un cabrón. Vaya. Ahí se ha ido ya a la verga todo. Claro. Lo siento mucho. Aparte, he tenido que buscar lo que era Pitch Black. Pst, no me acordaba. Joder. Mira la carita de la barbacoa. Un rojada, eh. A cocinar carne en braille. En braille. ¿Cómo? Hostia, eso es lo que me ha llegado a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Un pata no. ¡Ay, este es el último! ¡Ay, este es el último! No quiero. Termina muy triste este. Termina horrible. Ay, qué triste, tío. Ay, qué lástima. Ay… Pero ¿cómo acaba así esta historia? ¿Cómo había empezado esto? Ay, qué lástima. Termina durísimo esto. Termina muy triste. Las golosinas al oso. ¡No! Pobrecito. Que tosad, tío. ¡Mi pena! Güey. Bueno… Las células. Pero… Las células. Jager, tío. La primera. Mira, es el top plasma por ahí volándote fiel de esa mierda. Perdón, no leí la primera parte. Oli, soy un citoplasma. Pero ¿esto qué es? Se parece una cerradura. Es una cerradura, ese citoplasma. Aquí se notan los estudios, eh. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah, es el del pepperoni! ¡Eeeeh! Se ha convertido en esto. ¡Ah, vale! ¡Ya sé qué es esto! ¡Ya sé qué es esto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Bien! 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 ¡Buen logo, eh! ¡Qué pincito está Pizpireto con su salami! ¡Guau! ¡Qué complicado! ¡Hostia, me ha trago hambre! ¡Hostia, tú! ¡Estás súper feliz! ¡Mira! Los ojos dan un poco de marcollo, la verdad. Un poco salami, eh, también. En los ojos hay bastante vacío. Un poco rácanos con el salami también, eh. Sí, sí, eh. Hay que echar más. Pizza feliz. Pues no es de pizza. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! El poder se le da como una nobleza al final. Las pausas, pues no sé qué, son la hostia. No estoy de acuerdo. ¿Por dónde vamos? Un coife chingo. ¡Ahí! Me ha llegado esto y luego el dibujo del otro y yo, pero ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué bueno! Muy bueno, eh. Felipe, tío. He dejado ahí mi alma. Sí. Madre mía, tío. Va, vale, vale. Va, vale. Va directa hacia Ayuso. En casa de Ayuso. Yo aquí… Tiene esa memoria. Tiene esa memoria. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha pillado! ¡Lo ha pillado! ¡Lo ha pillado! ¡Oh! ¡Joder! ¡Lo ha pillado! ¡Es maravilloso! ¡Lo ha pillado! ¡Uuuh! ¡De sobra! ¡De sobra! Éxito rotundo este. Es maravilloso. ¡Se jodió! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya la bandera imperial! ¡Vaya! ¡Vaya la bandera imperial! ¡Me callo! Se jodió, tío. Se jodió. ¡Fallando Madrid! ¡Fallando Madrid! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Ha vuelto. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto a la oferta! ¡Voy! ¡Voy a la oferta! ¡Voy a la oferta! ¡Voy a la oferta! ¡Voy a la oferta! ¡Menos mal! ¡Se ha separado! ¡Se ha ido al océano! ¡No puedo amar! ¡No puedo amar! ¡Joder! Ahora es una isla. ¡Eres una hija de puta! ¿Cómo le pones un bantista? ¡Yo no sé lo que es un bantista! Joder, tremenda referencia. Trem… Tremenda referencia. ¡Qué juro! Ponendo a ti un flaco. Ponendo a ti un flaco. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¿Qué problema? ¿Qué va a gustar? ¡Dios! La polla, señora. Bien llevado, bien llevado. ¡Esto tiene un problema! Se pone ante Jesucristo. ¡Ay, coño! ¡Esto es lo del ojo! ¡Se me ha remontado! Vale, vale, ya sé lo que es. ¡Ay, Dios mío! Si está justo, si está bien. Si está bien, Jumla. Es de malao, hostia. No sabía que era Val, lo siento. Vale. Yo me he quedado loco aquí, porque me ha llegado frase extraña. Alguien me dijo corta a Val con una sierra. Me he quedado bastante loco, pero bueno. ¡Eeeeh! Al enojo, yo que sé. ¿Cómo ha cambiado todo? ¡Dongue shot! Muy fantástico. Escúchame, lo del baptisterio lo has hecho a posta, ¿no? Para que busquen a polla, ¿verdad? Claro, claro. Paella con los colegas. Es que no había de otro accidente. Fiesta de paella valenciana al sol… ¿Quién me ha llegado aquí? Aquí tampoco. Aquí añade poe… Aquí hay una partícula tan solo. Creo que no me he torcido mucho. En el momento en toma el sol con su patrón. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Ha quedado solo? Muy bien. ¿Ha quedado solo? Se le ha caído encima. ¿Por ahora va siendo? El único que he quedado. Van teniendo sentido uno detrás de otro. Lo siento, no ha tomado tiempo por hablar. Como forma de vida. ¡Oh! ¡Si es de mascarpone! Es mascarpone, tío. Yo aquí he hecho un engendro, ¿eh? Yo aquí he hecho un engendro. ¡Ah, qué bien hecho está! Y yo no le he puesto la coleta, ¿eh? Lo siento mucho. Aquí yo la… Qué bonito esto. Me he venido abajo, me he venido abajo. ¡Oh! ¡Joder! Es Gargamel, tío. Coño, has sobrevivido. Lo siento, Gorja. Lo siento muchísimo. Lo siento. Se aprecia que soy yo. Lo siento muchísimo, Gorja. Lo siento. Se aprecia el intento. ¡Qué mierda, Gorja! Es muy papea, güey. Perdón, Adolfo, no sabe dibujar a la rodilla, tío. Eh, yo aquí… Aquí me ha pillado, va. Yo he puesto esto. Yo la he liado también. Yo no he hecho mi mejor dibujo en esta, la verdad. Con un paquete de C-Papas de MC Donalds. C-Papas. Hostia. Mío. Mío, eh. No por un paquete. Mío. Pelea con un man por unas patas fritas de… No es mi mejor dibujo, pero con el concepto. Yo creo que no es mi mejor dibujo, pero con el concepto. No se ha manteniendo, eh. Doraemon luchando por unas papas contra Hombre Punto. Hombre Punto. Quiero decir… Ahí está. A museo, además. Maravilloso. Doraemon pide unas horas en McDonalds, el colgao. El colgao. El colgao. Doraemon. Con gorrocoptero. Sein. 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 ¿Eh? Está maldito. Sein. 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 El Doraemon de Jägger tiene pene. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Nadie ha querido decir nada. No ha querido comentar. Había pasado con elegancia el asunto. Es el primero, es verdad, de hecho. Vale. Vale. Uy, está de buena figura de pasear, eh. Sí, sí, sí. Bastante. ¡Oh! Bastante claro. Mal. La recorre mal. Vale, esto es la Sagrada Familia, lo siento, ¿vale? La tendencia de la Cataluña. ¡Joder! Esto no me ha llegado. Vaya. Buah, aquí es el verdero. Cat is in cat. Cat is in cat. ¡Aaah! Us. ¿Alguien va a poner us? No, vale, vale. Y esto es un cat, un gato. Llegó al cat. Obvio. He fallado yo, es verdad. Bueno, he fallado yo. ¡Aaah! No, 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 no. Cambiarla. Cambiarla. Se ha fallado mucho antes. Se ha fallado en el segundo uno. Perdón. Pero hay muchísimo Dexto. Pero bueno. ¡Uy! Creo que lo he liado yo, porque he dejado la frase a la mitad. Al gato le flipa el puto cactus que está. Que está. Lo veremos. Sí. Está ahí. Es correcto. Está ahí, efectivamente está. Está como en tirados. Está de cactus. Ay, por favor. Qué bonita historia, joder. Qué bonito. Me gusta cuando las mierdas de final se enamoran. Sí, sí, sí. Qué bonito. A lo mejor es de la misma historia. Eh, si bajas también es un poco historia de enamoramiento, los tres últimos. Sí, un poquito. Primero tiene alergia, pero luego se enamora, ¿no? El gato. Luego se enamora. Está enfermo, lo ve en la forma del amor. El kattu estaba muy enfadado en el controlador del gato. El kattu se va menguando de la alergia que tiene, pero el gato se la suda. El elefante enfadado porque le cobran peaje en autobias. Joder. Joder, el concepto, chaval. Lo siento. ¿En qué momento se convierte en un superhéroe el elefante? Es lindo. Se convirtió. Hostia, pazos. Pensaba que era mi dibujo, tío. ¡Oh! El kiborg elefante echa rayos por los ojos del gato. Claro, claro. El tuyo es de gimnasio, por eso. Son todos tremendos. Super elefante. Super elefante. Perfecto. ¡Ay, qué bonito! Te llevo a mí esto. Pero ¿cómo os da tiempo a dibujar tan bien, tío? Hostia, Jen. Es tipo eléctrico, sí. Aquí todos lo hemos clavao, eh. Hostia. Está perfecto. Espera, espera, baby. Qué bonito. Venga, 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 venga. Somos esperos. ¡Oh! Yo acabo de cometer una falta autográfica importante. El elefante dispara rayos eléctricos. ¡Ay, Dios mío! Mis disculpas, mis disculpas. ¡Rayos! Super elefante maldiciendo con super rayos cósmicos. Ahí está. El elefante ha llegado. El peaje se ha perdido en el segundo cero, pero… Ni un texto. Vale, un momentito. Yo voy a por una bebida. Yo voy a por las cervezas. Es una bebida, eh. No quiere decir que es bebida de alcohol. O sea, no quiere decir que… Voy a por una bebida. Tengo agüita como joven. Bebida. Bebida para todos los que… ¡Ay! Qué nivel hay. Hostia, qué risa, tío. Bueno, ¿los nuevos qué tal? ¿Qué tal lo veis esto, los nuevos? Pues veo que algunos dibujan muy bien y es una putada. Hay mucho cheto. Y nosotros somos hijos de puta. Dilo, Carlos. Dilo, Carlos. Claro, es que una frase ya lo cambia todo. Claro, una interpretación. Bueno, y ahí está la gracia, claro. Ahí está la gracia. Vamos a ver cómo se va rompiendo. Pero muy bien la risa. En los dibujos hay mucho texto, ¿no? Muchas veces. Mucho texto. Sí. Es una frase que escribimos… Es que cuando hay tanta gente, no puedes tener tanto tiempo para dibujar. Cuando éramos menos, podías desplayarte. Pero aquí no se está interpretando algo, ¿no? Perdona, pero es muy difícil hacerse cosas sin escribir nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambio la categoría de directo que lo tengo en chat chat? Mucha verdad. Vale. Uy, 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 uy. Cora, bienvenido a Twitch. Tiene que ser un montón. El gestor de transmisión. El gestor en editar información de transmisión. Vale, pues editar información de la transmisión a la derecha arriba. Menos me ha avisado Cora, porque yo lo tenía en chat y no. A ver, el gestor de la transmisión, ¿no? ¿Dónde, perdona? En la pantalla donde se ve todo… ¿Tienes una cosa que haces atajos? Tienes atajos en la derecha. Hay un botón morado que ponga editar información de transmisión. Ah, sí. Vale, pínchalo y ahí lo puedes modificar. Ah, vale. Me pongo Gartic Foam, ¿no? Vale. Sí. Es que me vacila, tío. Ya no me pone… Ni siquiera me comparte… Me cojo ese sonido. Sí, pero es Coca-Cola. Maravilla. Maravilla. Ese no. Ese no es Coca-Cola. Ay. Vale. Gracias, chat. Me han dicho… Mañana, gente. Mañana hay base. ¿Cómo que mañana hay base? Mañana hay base. Es verdad, mañana tenemos base. Mañana tenemos base. Pum, 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 pañun. Necesitas otra pantalla… La nave se ha volcado otra vez. Pues no. No me acordaba que la nave se ha volcado. Otra de estas, ¿no? Montaos aquí y empieza a dar vueltas sobre sí mismas. Es que… Es tremendo. De que te seas suscrito. Muchísimas gracias, Diego, tío. ¡Grande, Diego, loco! ¡Grande, Diego, loco! ¡Apoyando ahí, Diego, el mejor! ¡Putísimo amo, Diego! Grande, Diego. Hay una cosa aquí que es multitud y pone modo… ¡Joder, Diego! ¡Joder, Diego! ¡Joder, Diego! ¡Joder, Diego! ¡Vivirte al canal de Coral! ¡Joder! ¡Joder! Por un momento. Debe estar en su casa, Diego, flipando. ¡Joder! Líguete. Gracias, Diego. El sub más agradecido de todo Twitch, ¿eh? Tenía un día regular, Diego. No tenía un grafo. ¡Coño! ¿Twits Prime o Tier 1? ¿O Tier 1? Eso. Prime, Prime. ¡Nada, Diego, una puta mierda hay que pagar aquí! ¡Joder, David! ¡Ese arte! ¡Ese arte! ¡Nuevo, nuevo! Lléguete, gástate los cuartos, hijo de puta. ¡Predo se renova solo! Con la tía, Diego, y a los tres minutos, hijo de puta, ya. ¡Joder, Diego! ¡Dame un segundico! ¡Dame un segundo! Eh… ¿Qué va a hacer? ¿Va a entrar Alex? ¿O… ¿O no? Quiero que haya muchos. ¿Ya somos muchos? Somos unos cuantos. Hombre, somos unos pocos, sí. ¡Oye, oye! Oye, hay una cosa aquí que se llama multitud, que pone modo más rápido con menos turnos. No lo hemos probado nunca. Oye… Prueba con multitudes de 15 o más jugadores. ¿Modo más rápido? Más rápido. Tienes dos segundos y medio. Venga, sí, sí, sí. ¿Por qué queréis hacerlo más rápido? Claro que sí. A ver, imagino que es más rápido por lo de… ¡Punto y nada ya! No creo que haya menos esto para dibujar, imagino que es más rápido por lo de que tiene menos rondas. Ese, 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 que se me da. Dale, 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 dale. Claro, claro. Tiene que ser eso, porque hay menos rondas. Claro, imagino que es por menos rondas. No, no, no. Entonces no, las rondas todas. Claro. Entonces es rápida. Además rondas se degenera más. Claro. Creo que alguien se ha levantado. A ver quién no está, quién no está. Exacto, que lo diga en voz alta. Claro, es que es la de siempre esta. ¿Quién está escribiendo? No, estoy, estoy, estoy. Ah, no, no estoy escribiendo, perdón. ¿Pasamos listo? Estoy dando mimos a un gatito. Si os metéis en mi canal, veis un gatito muy mono. ¿Cómo un gatito? Una gatita preciosa. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¿Para Targin? ¿Para Targin? Yo quiero ver al gato también, voy a ver al gato. A ver. Yo creo que no falta nadie. ¿El canal de quién, perdón? Que no lo sé. Vaya pedazo de putísimos ojos tiene gato. ¡Qué cosita! Cosa más preciosa y el gato también. ¡Mira qué pancita! Mantén su otra gato, lo voy. ¡Flashat de la policía! Tiene más ojos que cabeza ese gato, pero es muy peludo. ¿Qué cámara más guapa tienes? Es muy pequeña, parece un bebé. ¡No, le hecha! Tiene cara como de la bebé y sojosa. A ver, quiero verlo también. Mira, 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 mira. Perdón, es que no os conozco a todos. Venga, vamos todos a ver… ¡Bien! 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 ¡Bien, sí! ¡Bien! ¡Venga, vámona! ¡Vamos! ¡Vamos por Discord! Se está cayendo el gato. No, está lleno de eso. No, te he pasado por Discord, Cora. ¡Vámonos! ¡Ah, vale! ¡Coño! Yen, ahora mismo está en multistreaming en todos los canales, ¿verdad? Ya ves. Es tan grande que puede cogerla. ¡Es pan de gato! Oye, ¿estamos todos? Estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos, estamos. ¡Yes! Presente. Escribe y dibujando se escribe también. Sí, ahí yo voy a dejarlo. ¿Vamos a este compañero? Hombre, ahora que tenemos menos tiempo aún… Oye, chicos, y una imitación. ¿Y por qué no siempre que dibujemos escribimos? Ahora después, ahora después de esta, ¿no? Perdón. Pero mejor que imitación es sandwich, ¿eh? En mi opinión. Sandwich es mucho mejor. Yo no sé cuál coño es sandwich. Porque en sandwich tienes que escribir la primera, lo demás es imitación y acabas escribiendo otra vez. Y de ahí, por ejemplo, nació Spearman. Pero lo que mola de imitación es que vas imitando el mismo dibujo. Ah, pero son más rápidos. Sí, en sandwich también. Es la reconstrucción de la idea, ¿eh? Sandwich es lo mismo, es lo que al final tiene frase otra vez. Entonces… Ah, pues esto es. Está bien. Pero… Le damos una cantidad rápida y luego sandwich. Venga, vaso. Sándwich, ¿sándwich? Sándwich no puede que se acelere el tiempo. No, el sándwich no se acelera, ¿eh? No, 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 no. No sé si se acelera, la verdad, pero no se acelera. Es que imitación termina siendo un brutísimo desastre. Está guay. Al final son… Quiero decir, puntos. A ver, ¿el sándwich qué es? ¿Qué va a pasar ahora? No, vamos a hacer igual que la de antes. Creo. Es cuando coges una lonchita de queso y la metes entre dos panes. Gracias. No sé si puede ser tan tonto que no le da salida a eso, ¿eh? Escribe y sigue dibujando hasta el final. Ojo, que tengo otra suscripción, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado! 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 ¡Nivel uno! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Eso es de pago, eh! ¡Ole, ole! ¡La guitarra! ¿Cómo se llamaba? ¡Elebra! ¿Cómo? ¡Pulse Twitch! ¡Pulse Twitch grande, coño! ¡Pulse Twitch! ¡Aaah! ¡Aaah, joder! Cuidao, cuidao, que Cora está a escasos subs de irse a Andorra. ¡Escasos subs! Un par de país más y está hecho ya. Es que cuando se suscribe alguien, ¿hay que decirlo o no? O sea, quiere decir… Sí, sí, hombre, tú puedes decir lo que quieras. Ahora ya lo dices. A ver, Cora, te comento… Ahora lo voy a decir. Te comento, Cora, lo normal es que te muteas, agradeces y luego te desmuteas. Vale, no te mutees, no te mutees. Tienes que poner una… Tienes que poner un atajo en Discord. Va. Eso va con la persona, tampoco hay que juzgar a la gente que no dice nada. Ahí está. ¡Pero da tiempo! ¡Gracias, Canico, por el Twitch Prime de seis meses! ¡Let's go! ¡Ah, no sé qué poner! Eh… No, 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 no. Vale. Esto es lo mismo de antes, ¿no? Soy muy mala persona. Hijo de puta. Cora, desgraciado, que me he suscrito a tu canal y no me has felicitado. ¿De dónde? Ah, espera, ahora me saldrá, ahora me saldrá. Y tú pones que teníamos una sevillana, eh. Hostia. Hostia, qué cabrones. Hostia, qué joder, hemos pensado lo mismo, me parece, eh. Hostias. Qué cabrón. Tiene la cabeza cuadrada este señor. No. ¡Aaah! A poco me sustéis a Pazos. ¿Qué pasa con Pazos? ¿Eh? ¿Eh? Sois unos cabrones, tío. A ver. Ahí. Está costando un poco, ¿eh? No. Se me acaba el tiempo. No me va de tiempo a nada, tío. Yo estoy ni a tope, ¿eh? Todo lo que se entiende. Poder, no me lo hagan. Me he cagado. Mierda. Qué coño. O sea, espérate, que la toda no a tope, ¿no? Eh, eh, eh. Qué mal coge de esta mierda. Uy, uy, uy. No me da tiempo, tío. Así no lo hagáis, ¿eh? Pero cómo hago yo esta mierda, es que estos... Ay, Dios, pero que no me da tiempo. Ya somos dos. Buah, la risa. La risa. Vale, soy el puto amo de este videojuego. Soy el puto amo de este videojuego. Let's go. No sé. Let's go. Ay. He hecho una peresta de... Yo lo dejaba ver ya porque no podía. He abarcado demasiado. ¿Cómo se ha suscrito? Ojo. No he visto mucha emoción. Es que aquí ahora estoy concentrado. Ramón, el pecho del jambo. Oye, jambo. Sin mover, respirar. No sé si eso significa eso. Oh, my God. Qué cabrón es. Voy a hacer copypasta del anterior dibujo. Porque me ha llegado otra vez el mismo. Es copypasta esto. Te he colado en la tapa. Perdón. Cheat, 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 cheat. Perdón, perdón, perdón. ¿Vale? Joder, tío. Esto es muy... Tía, qué mal dibujo. Me cago en mi puta madre, tío. Ay, Dios. Cuidao. Perdón. Qué pasa, que está aquí. Hostia. Joder, creo que es, eh. ¿Hasta qué punto se entiende? Las madres, eh. Que me cago en vuestra vida entera. Madre, que ya iba a cien. Estaría bueno que hubieses dicho lo que estabas pensando. Que no, yo nunca... No, me parece súper feo eso de las madres, eh. Me parece que es, vamos... Hombre, las madres están bien. Es de las madres. Las madres están muy bien, pero... Están muy bien, pero... Me parece súper feo eso de las madres. Pares se ha suscrito. ¿Cómo que se puede entender? Eso de las madres. ¿Quién se ha suscrito? Pares. Pares, ha suscrito Pares. Pares, gracias. No, 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 yo no voy a tocar la quita ahora. No entiendo. Qué de madres. Buenas, mucho. A ver. Tiene que hacer la mano. No me ha dado tiempo a nadie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué coño? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? No era... No, era barba. Déjame. ¡Joder! ¡Oh! ¿Qué cojones? Me he dado cuenta de lo que puede que sea. ¡Ah, claro! Pongo una cosa del LOL que me pierdo. Eh... ¿Qué al revés? ¡Lisín es un monje ciego! ¡Has sido tú, no, cabrón! Eh... Vale, vale, vale. Voy a pasar, eh. Voy a... Voy a hacer pasapalabra. Yo hago pasapalabra de esta que flipas. Le hago un pasapalabra porque no sé qué hacer. Tú haz algo, lo que sea. No, no, pasapalabra. No dibujo y que se la coma el siguiente. Yo lo siento muchísimo. No, hombre, he dibujado algo. ¡Cobarde! Soy un cobarde, lo siento. Demasiado tarde, no tengo tiempo para... Yo tomé la decisión de ser un cobarde y la voy a llevar hasta el final. No, es verdad. Mientras se llora, no se puede dibujar, es verdad. Es cierto. Cierto. ¡Uuuuuh! ¡Mierda! Buah, esto yo lo siento. No lo vuelvo a hacer, eh. Perdonadme, no lo vuelvo a hacer. No, Marquinhos se ha suscrito. Eh, fallarnos, es fallarnos, hombre. Me sobra tiempo, chau. Marquinhos se ha suscrito, eh. Que lo sepáis. ¡Gracias, Marquinhos! ¡Gracias, Marquinhos! ¡Grande, Marquinhos, coño! ¡Gracias, Marquinhos! ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? Hostia, hay otro. Cicarrito, pero ¿qué pasa aquí, oye? Es que mar... Esto es muy difícil, tío. Yo no sé si aquí... ¡Eh, Tren del White! ¡Eh, Dios, por favor, otra vez! Yo no puedo, con todo. ¡Uh, madre mía! ¡Madre mía, Tren del White! Cuidao, eh, que llega el tren. Hostia, tío. No tengo ni puta idea de lo que estáis contando aquí. Hostia, esto es muy... ¿Qué cojones hago yo aquí? ¿Eh? Mato con el repositorio. Tú nada, Cora, déjate llevar. No, no. No, no. Ah, sí. Hay opacidades, ¿no? Hay opacidades. De verdad, o sea... Pero vamos a ver. Espere, por favor. Vamos a ver. La barrita de abajo. Es la... La transparencia esa. ¿Qué era? Ahí está. Vale, vale. No, si me jodas. Vale. Esto te ha hecho ya. Hostia, esto es lo que hago antes de hora. No tengo... Estoy desconcertado con esto. Me sombra tiempos. A mí me llevas sobrando tiempo desde el principio, tío. No sé. A mí me sombra tiempo, pero ¿a qué precio? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¿Qué es? Ánimo, ánimo. Hostia, este... Ahora lo estaba pensando. Estoy muy rápido. ¡No! ¡No! ¡No he cagado! ¡No he cagado, perdón! ¡No me he cagado! ¡No me he cagado! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no me he caído! ¡Ah, no, no me he caído! Creo que se me dio a pillar esto. ¡No me he cagado, no me he cagado! ¡Anselmo! Otra suscripción. Bueno, me voy a callar ya. ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno! Llevo dos semanas y media en Twitch. Es normal, ¿eh? Que haya tanta. Es normal, es normal. No os sintáis mal. ¡Oy, vos! No os sintáis mal. A mí me ha gustado. No os sintáis mal. No pasa nada por tener envidia, ¿eh? No pasa nada. Es normal. Vale, vale, entonces... ¡Gracias, Frankenroos, por esa suscripción! ¡Gracias, hombre! ¡Bien, Frankenstein! ¡Frankenstein! ¡Ay, ay! ¿Cómo era el...? Sí. No sé cómo era esto del ribete, este. Yo creo que se entiende. Es que a veces me sobra más tiempo. Peor, peor, peor. ¡No! Voy a interpretar que esto es lo que está pasando. Igual no está pasando esto. Igual no está pasando esto. No estamos ahí para más. No. Así es. Es que hay cosas que no sé lo que son. Voy a interpretar que esto es lo que está pasando. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto que es? ¡Que no escribe! Iván Strauss, gracias, bebé. ¡Ah, no! ¡No era él! ¡No era él! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto, tío? Ok. No sé si estoy preparado, eh. ¡No estoy preparada! Esto es conceptual ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Estoy pasándolo mal No, esto no lo va a entender ¿Dónde se sube la dificultad? Pero bueno Me suscribo de nuevo a Germanco Mi extremer favorito ¡Qué mala! Maravilloso No, que no se vea que dibujar Las interrogaciones al revés Algo así se entiende Es verdad Esto es un putísimo Al revés Venga, queda poquito No, no va a suceder No salta ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Quiero recordar que aún no hemos llegado al punto De ver las imágenes y escuchar a Felipe decir ¡Dios, no! Es que el momento en el que te das cuenta de cuándo se torció Ure Te llegó una cosa diferente es increíble Tío, ¿pero cómo rayáis, tío? ¿En serio? ¿Cómo dibujar esto? ¿Cómo dibujar esto? ¡Sí! ¡La matan, la matan, la matan! ¡Ah! ¿Cómo se dibuja un fantasma? ¡La matan, la matan! ¡No te sentí que más o menos! Ufff Qué chungo No, no Vamos a ir a lo muadillo Disfrutalo ¡Morra, tío! Qué bonito eres Cago en todo Mua, mua, muevecito De abuela Posatino Ayuso y abastcáis un mamá Cuando tienes que dibujar a una persona de aquí Y no quieres ofender a nadie ¡Ah! Eso es imposible O sea, aquí vas a ser ofensiva A ver No, no Quiero dibujar bien Pero No he visto tanto a la persona Como para ¿Qué hago? ¿Quieres decir? A ver, rompete. No me da tiempo más. Ah, importante. Y esto es el… Ni de coña. Yo creo que se entiende esto. Yo también quiero agradecer. Iván se acaba de regalar 5 subs en mi canal, joder. ¡Grandivastro! ¡Vamos, Iván! ¡Bardas! ¡No! ¡Fucking no! Estoy agradeciendo a las de otros canales, no las del mío, porque soy putísima basura, pero no voy a cambiar. Uy, va, lo ha liao. Eh… ¿Qué está pasando? ¡Ah, no, no, no! Hostia, es que, tío, ya os vale. Ya que ya estamos, ya estamos. ¡Ah! ¡Bardas, Juli! ¡Bardas, Juli! ¡Bardas, Juli! Estoy pasando mal. ¿Recordáis cuando hacíamos exámenes en la universidad o en el instituto? Y se pasaba todo superrápido, que pasaban dos horas de examen y te pasaban media hora, pues… Yo estoy sudando. Había que no haya dibujado lo último. A ver, ¿creéis leche? Bueno. No, no, no. ¡Ah, no, no! El boli rojo pinta en verde y el lápiz flipa la casita. ¡Joder, macho, cómo flipas! ¡Joder! ¡Joder! Ya se ha ido con la cosqueta, ¿eh? Fantástico. ¡Qué buena! ¡Joder! 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 ¡Joder, macho, mí de eso! No habla más que el piloto. Normal que tenga envidia. Yo siempre preferí piloto, la verdad. ¡Por favor, qué la mierda es! Tiene que se pillar la cualidad de cada uno. Yo es que soy big. Se la pillas aquí. No, vivan los piloto, chaval. ¿Por qué? ¡Tan guapos y las drogas no tanto! En mesa no, es un símbolo de mayor. Lo que pasa es vomerlo de las manos. Cada uno que elija lo que quiera. Pasa la tarde, si ya tampoco… Esta mesa… Ay, herramienta. Es como concepto. Buen resumen. Pero esa mesa me ofende. He troleao. He troleao, he troleao, he troleao. ¡Movaga! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Se lanza misiles en el Miseset. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fantástico. Pues ha quedado bonito, eh. Ha tofido bastante. El boli, vi que es un RPG. Mira qué le iba a poner. Yo no he pillado la referencia cuando me ha llegado. Y la he liado yo. A mí me ha llegado yo. ¡Y mi tres cubos! ¡Qué foto arte tengo, tío! Yo la he liado a partir de esto. ¿Esto? Dibujando como en 60, ¿sabes? Soy yo, pero no sé qué me pasa con la plastilina. Es que no lo entendí. No entendí nada. Yo no sé quién es yo. ¿Quién es yo? Pero me alegra que… ¿Veis? He salvado la ran. He salvado la ran dejándome blanco. Me alegra que hayas dejado pasar eso, la verdad. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Aaah! Ahora, bueno… ¿Son Q? Como que sabe hacer algo de audio. Vale. Veronía. Hostias. Muy bien. Eh, pues al final, más o menos… El conejo no está en la hechicera. ¿Cómo? Más menos que más. Pero bueno… Coño, qué guapo este, joder. ¡Eh! Dibujaco. Que no le sale el truco. Bueno. Oye, pues… Y era… Era Felipe. Al final tiene que ver con el primero, eh. Sí, más o menos. Sí, sí, está muy bien. Está bastante nice. Spider Calcetín fuma orégano en el parque. ¡Aaah! 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 ¡Qué bonito! Está genial. Hay gente que no está metida en el lore, ¿no? Claro, claro. Esa es la gracia. A ver qué hacía. A Jägger, ya complicado. ¡Eh! Pero le ha salvado un poquito, eh. Le ha salvado un poquito. Pero… … Calcetín tirado. Probablemente Spider Calcetín. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La he salvado un poquito! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha vuelto. Es Tiderman Calcetín. Uele peste tiene… ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buah! ¡Vaya salvada! Tiene Calcetín. ¡Qué bueno! Iba a decir que tenía mejores, pero es que nunca tenía mejores. Este señor siempre ha estado mal. Esperadme un ratito. ¡Ay! Es que ya no se va a decir… ¡Cobra, ya! Complicado. ¡Moscas! ¡Eres Spider! ¡Se ha venigrado el pobre Gacetín! Las moscas se mantienen. ¡P! ¿Pero te sirve para las…? Bueno, no pasa nada. ¡Ah! ¡Nariz, eso de verdad! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Mi cara! ¡Uy! ¡En algún momento era un calcetín normal! ¡Tremendísimo eso! ¡Es la precuela, es la precuela! ¡Es la precuela! ¡Es la precuela! ¡Esto sale serie luego en Netflix! ¡La precuela, la precuela! ¡Es verdad, eh! Si vais a hacer arriba, es la historia de la precuela. ¡Es verdad, realmente! Pero lo de supercalcetín, ¿qué es? ¿En un… ¡Spider! Sí, bueno, es que pasó… En uno que vamos a hacer ahora, tú tienes que ir dibujando lo que te dibuja el anterior, pero cada vez con menos tiempo. Entonces, alguien dibujó un Spiderman bien. ¿Qué llegó al final? Pues Spiderman calcetín, ¿sabes? Pero empezó siendo Borja en Marbella. Empezó con Borja en Marbella y yo lo cambié. Yo lo cambié a Spiderman por el tuit fijado. Ah, sí, sí, sí. Por el tuit fijado suyo. Que lo dibujó bien, que lo dibujaste bien. Dibujó un buen Spiderman, Spiderman se fue torciendo, y luego le tocó abrir y dijo lo siento. Y salió Spiderman calcetín. Y ya está. Y entonces ya se quedó en el imagino contigo. Y luego ya rematamos. Lo he intentado, me he quedado a mitad camino, creo. Me he quedado a medias. El oso lo he ruseado, porque no me daba tiempo ya. Ahora entiendo. Tommy me ha dicho que era un monje. Bueno, más o menos. ¿Lessin con pelo? ¿Lessin? ¿Lessin con pelo? ¿Lessin con pelo? Ah, coño. ¡Ah! Se los está devolviendo, ya no los roba. Malche que los monje. ¿Eh? Está bien, está bien. Se le ve contento. No sabías que en el lecino era lo que te dices. Oh, no, tío. Lo de escribir no lo llevo bien. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Maravilloso. No, no, no. ¿Estás terreando fuerte? Dios. ¿En qué se convirtió, tío? El ladrón de golos. Está abajo. Vale, vale, vale. Oh, Dios. Hasta el suelo. Las cajas está abajo. Está bueno. ¿Quién echa las cajitas esas? ¡Ay, va Dios! Perea, ven, perea. Perea, perea. Te ponen, perdón. Qué bonito el final. Qué buen final, tío. Ha quedado muy bonito. Tremendo risqueto, el final. Suscubiéndose al canal de Kora. Ya es. Hostia. Todavía no han llegado mis dibujos de Kora. Estoy muy orgulloso de mi dibujo de Kora. Creo que ha llegado esto, ¿eh? Ahí me ha llegado. Ojo, ojo. Gracias, Diego. Gracias, eh. Grande Diego. Así normal que sobre tiempo, ¿sabes? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Jager? ¿Qué te pasa, Jager? ¡Te jódalo, Diego! ¿Pero qué te pasa? Jager, ¿cuál es el procedimiento mental? ¿Cuál es el procedimiento mental? ¿Cuál es el procedimiento mental? ¿El procedimiento mental es ¿cómo te lo hago? No, 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 no. ¡Pero, Díctor! ¡Oh, Dios! Puto cerdo de té, ¿yo qué sé? ¿Sabes? Ya, ya, ya. ¡Joder! ¿Cómo? ¡Oh, Joderín, eh, Paz, ¿no? Lo he entendido, pero al otro lado. ¡No, no! Eso es que no es cierto, eh. Todavía no ha salido ningún nombre, punto, ¿no? ¿Oficialmente? Sí, sí, sí. Un punto había dado la de antes, seguro. ¡Yas! ¡Ay, Dios mío! Coral de Colabo con Borja doblando V. ¿En serio? La petición, la petición. Pues yo no me voy a caer. Pelazo, jeje. Por la belleza hercúlea de Borja Pavón. Joder, ¿cuál ha salido fuentes? Es que… Está muy aronagado. ¡Oh, qué lindo! ¿Pero qué ha acabado esto? El caos, el caos. Pues iba a poner Borja. No te enteras, mayor… Pero eso está escrito tal cual. Ahí no sé. Ahí no sé qué hacer con mi vida. Vale. Y haga esa persona que necesitas que esté en medio para amenizar un poco las cosas y que las… Sí, vale, vale. Ahí llegas el dibujo y ¿qué dices? Que no sabe qué hacer con mi vida. Claro, claro. ¡Ago! ¡A los interrogantes! ¡Está la petición! No, 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 no. ¿Cómo termina esto? Bueno, ya una embolguita… ¿Pazo? ¡Joder! ¿En qué te convertiste, Cora? ¿En qué te convertiste? Estamos la monstia. Yo tengo que decir aquí… Patriz, tranquila, tranquila. Yo tengo que decir aquí, hablando de la colaboración con Cora… Por cierto, Cora… Sí. Que no te lo he podido nunca por vergüenza. ¿Qué dices? Sí, sí, hombre. Porque tú eres actor de doblaje… ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Que se ve! ¡Se viene! ¡Se viene, no! Hay que hacerla, hay que hacerla… ¡Se viene, se viene! Pero que te venga un tío así poniendo voces de mierda. ¿Tú eres actor de doblaje? Yo no, tío. Entonces, claro, me daba bastante reparo el hecho de… Me daba vergüenza. ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! Se logro… ¡Dile que sí! Es verdad. Y dejadme que me esté poniendo rojo… ¡Oh, no! Que alguien ya me hagan… Hostia, ¿eh? Haciendo de Pitoniso en directo, madre mía. Sí, sí, señor, sí, señor. Pitoniso. Hay que hacerla, Borja, hay que hacerla. ¿Pitoniso? ¿No sería… Celestino, ¿no? Celestino. Pitoniso me gusta más. ¡Pitoniso! Tremendo dibujo. A ver, hostia. ¡Ay, Dios, no! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo se lo saben! ¡Qué hijo de puta eres, macho! Vosotros sabéis, supongo. ¿Eh? Hombre, a ver. Ahí está, espera. Mira. No. No, no, no. No, no, no. Mira. Mira, no está arreglado. Ay… ¡Ay, mi madre! ¡Eras tú! Está llorando. ¡Ay, te has dibujado a ti mismo! ¡Ja, ja, ja! Pero no eres… Vale, ya sé lo que me ha llegado. ¡Ay, no, no! ¡Eras tú, enserio! Cacahuete. Cacahuete la tiene como un cacahuete. ¡Joder! ¡Pero, hostia! He de decir que mis definiciones de Kala han sido mejores que las definiciones de Kala. ¡Dios, tío, tío, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío, tío! ¡Joder, tío, tío! No vio él. ¡Eres igual que yo, eh! ¡Joder, tío, tío! ¡Joder, tío, tío! ¡Joder, tío, tío, tío! ¡Joder, tío, 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 tío! Hostia, se ha ido Felipe y no me he enterado, ¿no? No, no, yo estoy aquí. Una persona que se perdon la sociedad de pizzas por su existencia. De los jugadores soy abuelo mirando obra. El problema es que no me he enamorado. ¡Joder, tío, tío! ¡Qué pasa, tío! ¡Es azul pornosus! ¡Joder, tío, tío! ¡Alguien a cabeza! ¡Pero qué es de la ronda azul! ¡Ronda 4, tío! ¿Otra vez en McDonald's? ¡Ay, no me dio tiempo! ¡Ah! Vale. ¡Mas animalismo! ¡Qué hambre, eh! ¡Más a teclear el concepto! ¡El macas! ¡El macas! ¡Qué puta, tío! ¡Yo no tenía ni puta idea de lo que estabas hablando! ¡Joder, me comía una! ¡Joder! ¡Dime qué ricas prunkies! Vale. Vale, vale, ahora no pierdo. Ahora entiendo. ¿Por qué no se maneja…? Ah, bueno, por lo de beber en NASA, por favor. ¡Ay! ¡No he visto las patatas! ¡No! ¡No puede ser! ¿En serio, Xander? ¡Ahora I'm the Signer and not be this! ¡Ahora I'm the Signer and not be this! Bueno, ¿ok? Buen acento. Muy bueno, muy bueno. James Signer. James Signer, diseñador. Joder, claro. No esperaba que fuera esto. No le ha quedado de otra. Me ha esperado que llegara aquí el plano. ¡Fantástico, fantástico! No puedo poner el gif este porque se me va el plano. ¿Y esto qué era al principio? ¡Ay, se me ha olvidado! Perdón. No puedo dejar, pero escribir. ¡Vale, vale, vale! ¡Es muy bien! ¿Tiene una serpiente? Claro. ¿Pero qué? ¿Pero qué es este nivel? La serpieja. Toma. ¿Qué va a decir que es esto, ya? Ya está, tomar por culo. Ha estado bien. ¡Qué bonita la serpiente! Sí, sí, muy bonita. El veneno de la serpieja. ¡No, no! ¡Para, para! ¿A mí qué me ha llegado esto? No sé qué acaba vos. No tengo ni zorra de esto. Se tiene que lo hacer en algún momento. Un señor revienta a un liberal. Ya empieza a pegar volante. Bastante bien. ¡Gravado, eh! ¡Gravado! ¡Pero! ¡Lo siento, lo siento! ¡Pero! Bueno, en realidad es lo mismo. Efectivamente. ¡Era esto! En realidad es lo mismo. Resulta que menuda mierda el Don Quijote. Claro. Hostias. ¿Por qué se acone mutuarme, chicos? No me ha ayudado. Es un perrito muy chiquito. ¿Qué es? ¡Pero qué perrito, pero bueno! Parece un perrito chiquito. ¿El qué? ¿Quién? Es un... Parece un perrito chiquito. ¡Pero si es un libro! Lo que está dibujado es un perrito muy chiquito, debajo de la almohada. ¡Ah, lo gris! ¡Ah, lo gris! Pero no está viendo él, es una persona… Es Quijote, lo está viendo él desde su perrito. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo voy a saber que eso es Quijote, tío? ¡Pero qué perrito! ¡Claramente es Quijote! Va plateado porque tiene armadura. Hay un perro muy chiquito debajo de una almohada. ¿Qué dices, borracho de mierda? Es un chiquito de perro, tío, que estaba manchando. Jijín, compañero, busca ayuda. Están viendo cosas que… Es una pelusa. Cada uno interpreta, cada uno interpreta. Podría ser una pelusa, sí. Es un perro gris. Claro, el tío ha girado la almohada y se ha encontrado un perro, tío. Claro, es que lo pisa, hay una almohada, la levanta, hay un perro y lo pisa. Pero es un perro gris. Pero como mucho es Velo, que te ha caído por la noche durmiendo. No entiendo nada de lo que es. Es un perro muy chiquito. Es un perro muy chiquito, tío. Joder, coño… Hostias, Lynx. Lo siento. Tremendísimo dibujo. Girona, súper injusto. Es un bobo de eso. Súper injusto, súper… Ormi. Está genial. Ah, ya se me ha derivado esto. El fantasma encancelado injustamente, pero puede salir en B. En verdad va a salir. Ormi. En B. Ay, soy súper normal, lo siento. Ah, vale, esto me ha llegado a mí. De lo de Ormi. Yo pido perdón, porque me he liado toda yo. Está muy bien hecho, eh. Un fantasma mafioso quiere unos espadetitos… No estoy ni viendo las cosas. Hay pobres. Qué maravilla. Quiero pasos. ¡Ah, coño! Vale, dais sentido. Cásper en un ERTE. Cásper en un ERTE. Me llegó a mí esto y no entendí. Qué bien hecho, eh. De verdad. Lanzar al castillo. ¿Qué poni? El fantasma va al cementerio y está cerrado. Lo siento, lo siento mucho. Pobre. Está guay, sí. He puesto espermatozoide, pero luego me da miedo. No entra el cementerio. Oh, pero se ha entendido. Se ha pillado, se ha pillado. Se ha pillado, se ha pillado. Flipante. O era fantasma o era espermatozoide. No había dicho yo que era. Espera, espera. No lo pases, no lo pases. Es una persona de perfil con el ojo tremenda. ¡Ay, mi madre, es verdad! La nariz y la boca. Pero el ojo es enorme. Con un 6 y un 4. La nariz, la boquita. Un psicólogo aquí se forra con nosotras. ¿De qué dibujo estás hablando? No, del tuyo. Coño, cabrón, ves un perro en un libro y no ves esto. Que es una cara, tío. No, tío. Además, le puedes poner voz a la persona que habla así. Pero, tío, la cabeza es un ojo. No, es M. Es M, perdón. M, punto. No puedo entrar en el cementerio. Yo no sé de qué dibujo. El mío. Estás hablando de dibujo, pero no lo veo. A ver, el fantasma… El fantasma… La cabeza es un ojo. Y luego tiene como un pico… ¡Ah, ya ves! He dibujado una boca. Hostia, ya ves. Es dibujo… Nah, soy un artista incomprendido. No sé cómo… Como el de Rota. La gente empieza a desenframar lo que hay en tu arte. Es la nariz con un ojo enorme. Es verdad. Es la nariz con un ojo enorme. Te sorprende, ¿sabes? Tu habilidades que no conozco. Me acabo de descubrir a mí mismo. Jen, has descubierto una parte de mí que desconocía. Véndelo, véndelo, véndelo. Saca por la puerta. Haz un NFT. Haz un NFT. Haz un NFT, gente. Ya está. Spider y Spider Calcetín cocinan tortilla, papas… Bueno, pues… Yo aquí… Yo aquí… … Ponle la lavadora ahí. ¡Yo qué sé! Ya está. ¡Ooooh! Vale, bastante bien. Esto es una historia. Se va a continuar. La lavando la ropa. Hostia… Esto va avanzando. Aún es… Se me ha ha llegado mucho, ¿no? Algo ha pasado aquí porque… Sí, sí va avanzando. Yo la he colgado… Yo la he colgado no sé por qué, perdón. No, no, no. Votó al PSOE. No, 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 no. Eh, 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 eh. Votó al PSOE. Oye, la historia. Sí, 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 va avanzando. No le pega, eh. ¡Ah, coño! Pero me miras más de Vox. Yo pensaba que era Voxe, de versión original. Ah, subtítulos. Pensaba que era Voxe, no PSOE. O sea, ¿cómo era el PSOE? No, yo decía yo, tío. Yo lo siento mucho. Todos sabéis dibujar a Darth Vader y llego yo a matarlo. Pero Gigi, vamos a ver, tío. ¿Qué es esto? Eh… Felipe, te vuelves a coronar, ¿eh? Te vuelves a coronar, tío. Nada más. El Darth Vader en versión original es épico. Cuando te dice cosas y las lees, las tienes que leer, no entiendes. Te ha vuelto a coronar. A ver, tío. Es su texto. Yo he matado al dibujo, eh. He matado al dibujo, pero lo he descuartizado al dibujo. No pasa nada, no pasa nada. Yo soy tu pa. 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 Qué maravilla. Joder, oh. Et en la cola del paro. Bien. Ahí, ahí, ahí. Vale, ya. Oye, esta se ha mantenido, entonces. Ah, coño, esta ha ido bien, creo. Qué bien dibujado. Et buscando trabajo. Bueno, creo, no me acuerdo del todo lo que he puesto yo, pero… Et. Había un Et, eso seguro. Et. 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 Et en una EtT, realmente. Et buscando trabajo. Bueno, madre. Tal cual, tal cual. Et. Ha vuelto, ha vuelto. El dedo está enfadado, eh. Está enfadado ahí. El dedo. Hostia. Ah, vale. Quinto de correos. Peineta a correos. Adiós. Bueno. No. No, yo lo he pillado, lo he entendido al vuelo. Lo he dibujado como puedo. Hostia. Bien, se ha entendido. Le he pillado al vuelo, le he pillado al vuelo. No me da tiempo, no me da tiempo. ¡Ey! Tremendo Et, eh, por otra parte, madre. Tampoco en señalar a los culpables. Sí, pero que le hacía a los culpables. Está claro, era Et y correos. Has hecho un pedazo de dibujo ahí, Guiney. Joder, he dicho Linky. Lo siento muchísimo, eh, el corazón. ¡Pero bueno! Menos mal que no continúa. Menos mal que la luz. Menos mal que la luz. Hostia, joder. Ya, ahí va. Evidentemente. Qué calores. Van a ser las dos últimas de dibujar a correos. En Matisse no te encuentras a tu ex. Las dos últimas son de dibujar a correos, porque yo he dibujado dos cosas y no ha salido uno. Amor libre. Hostias, esto se va a ir a la política, seguro. Se va a ir a la política, se va a ir a la política. Por ahora está bien. Madre mía, Dios. A mí no me ha llegado. Ah, vale, vale, vale. Hay las canarias ahí. Bueno, a ver, ahora cae el misil, ¿o no? El misil chino. El misilito, que estaba tardando. Señor, mirando si el cohete es puntual o no. Hostia, parece que tiene ahí una pulsera mágica. Es la hora de que me caiga un cohete en sí. Bueno, bueno, bueno. No me ha caído el texto, no me ha caído el texto. No me ha caído el texto. ¡Ah, cojones! ¡Pero mira este! ¿Por qué es Jesucristo en la cruz? ¿Pero qué coño es eso si no? No sé, ¿qué es decir? Tiene lado, está en una cruz. No, no, no. Sí, la pregunta no es para ti, Felipe. Ah, vale, vale. ¿Por qué has dibujado a Jesucristo? Porque el te digo al señor, entonces… ¡Ah! ¡Al señor! ¡Al señor! ¡Al señor! ¡Al señor le cae tremendo pepino. ¡Al señor le cae tremendo pepino! ¡Al señor le cae tremendo pepino! ¡No has visto eso jamás! No has visto eso jamás. ¡Vale! Me ha matado, Reteña, me ha matado. ¡Al señor le cae tremendo pepino! ¡Al señor le cae tremendo pepino! ¡Al señor le cae tremendo pepino! ¡Guau, qué daño! Es un… Alguien va a morir aquí. Suben el canal de Cora. ¡Es bueno! ¡Odio, uno suben el canal de Cora! Perdón, perdón, Cora, perdón. Cora, me da las gracias por la suba. Una pantalla mala. Una pantalla mala. Yo no pienso disculparme de nada. ¡Hostia, es súper atractivo! Yo no me voy a disculpar de nada, porque es lo único que he sido transmitir el arte, que es Cora. He plasmado la absoluta belleza en el dibujo. Gracias, Diego y Azmeme de las flores. ¡Qué bien! ¡Porque haya ganjiendo la Shabby! ¡Pero no a Borja Pavón! ¡Pero no a Borja Pavón! ¡A ti no! Están deseando la sub de Borja. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No quiere más primes. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me he dado tiempo después! ¡No, ya a ver! O sea, evidentemente no sabía quién era yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No he dicho todas las palabras de eso, yo qué sé. ¡Eh! 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 ¡Sinergia! ¡Sinergia! ¡Madre mía! ¡Oh! Hostia, el de Lara ha jugado exactamente lo mismo que Jägger. ¡Claro, claro! ¡Sinergia! ¡Sinergia total! La mente de Jägger es… ¡Caos! Está en otro piso. Ah, me alegro que hayan salido en este orden, porque en la segunda mía… Puta, venga. No me lo puedo creer. Me hace muy feo que hayan salido en este orden. Diego, ya te puedes inscribirme a Pepe. Diego, paga. Ah, por dos la has hecho antes, ¿no? Pues sí, porque he hecho exactamente lo mismo antes. ¡Eh, pero bueno! Felipe, ¿en qué momento ese es Felipe? Aparte, si yo no hago eso. Ahí estamos, ha vuelto. Toma, ya. Ahí ha vuelto, ha vuelto. Se volvió al origen. Tremendo puto dibujo. Guapas. ¿Te cuéntate? Está muy cerca, eh. Me voy a quedar con eso. ¿Hais cuentado? ¡Ah, tío, tío! ¡Ah, tío, tío, tío! ¡Hostia, tío! ¡Ay, que me muero! Daba igual. Lo peor de todo es que se parece. Es que daba igual. Es que daba igual. Era muy peor. ¡Eh, eh, eh! De alguna forma, la composición de mi dibujo y el de Jägger son exactamente iguales. No lo sabía. He visto ese dibujo y digo, huele a Jägger. Es el mismo dibujo que lleva. ¡Pero míralos! Para quien sepa del Isaac, Jägger tira un de 100. ¿Cómo ha cogido esto y lo ha destruido manteniendo la misma composición? ¿Cómo lo ha hecho? Ay, pa' bueno. ¿Cómo lo ha hecho? Es que… Uff. Hostias, qué bueno. Era como coger el mismo dibujo y convertirlo en… Imitación, qué es. La fruta locura. La que vamos a hacer ahora. Imitación es Dios. Es Dios. Venga, la última imita. La última imita. Venga, que no me da tiempo. Venga, que no me da tiempo. Venga, hasta pronto. Esta es la de que cada vez se me va. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Paul. 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 Paul, Paul. Paul, Paul. ¡Hasta luego! ¡Hasta Meguito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sí, sale corriendo. Hay alguna flauta por ahí. Es solo dibujar esto. ¿He escuchado la canción de mi gente? Esto vas a tener ahora muchísimo tiempo para dibujar algo y los demás lo vamos a tener que ir mitando cada vez con menos tiempo. ¿Para qué se lo explicas a Jägger? No. Jägger te va a dibujar una hidra de diez cabezas para ligarse a la chorba. Así de fácil. Que no, que no, que… Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Lo voy a dejar pasar. Vale. Bueno, pues antes de empezar… No sé qué dibujar. Ah, hay mucho tiempo. Sí, hay tiempo, hay tiempo. Yo no sé qué dibujar. Buah, no tengo ni idea, eh. ¿Qué dibujo, chat? Decidme algo, va. Tú esfuérzate mucho en crear un dibujo para ver cómo lo destrozan. No es lo mejor que hay. Vale. A ver. No. Es una cosa horrorosa. No, Zamosky, no digas eso. No sé qué dibujar, eh. Dale vueltesita y… Dibuja cosas inconexas aleatorias, a lo loco. Eso nos ayudará mucho después. Sí. Vale. ¿Esto lo puedo mover luego o no? ¿Puedo mover las cosas? No. Creo que no. Mover como tal no, pero puedes dar a control-Z. Vale. Tío, soy tonto. Vale. Así, así, hace. Bueno, ya verás lo que va dibujar este, madre mía. Este va a ser un... Bueno, a ver cómo lo imitamos. Sí, eso va a ser bonito. Va a ser un Van Gogh, tío. Sí. Vamos bien de tiempo. Hostia. Pues menos mal que hay tiempo. Menos mal que hay tiempo porque... Aquí hay mucho, mucho tiempo, pero luego se acaba. Luego... El tiempo se acaba. Sí, sí. Literalmente. Uf, qué mal lo estoy dibujando, pues, bueno. Vale. Es verdad. Tiene una cosa rara, pero bueno, quiero saber... Quiero ver cómo avanza esto. ¿Y de qué color era esto, tú? Vale, hombre. Vale. Si no entendéis nada, no os preocupéis. Tengo que decir, no. Está bien, está bien. Bueno. Bueno. Vale. Vale. Vale, vale. Vamos a los detalles. ¡Qué hijo de puta! La que nos va a caer a la que nos va a caer a todos. Total, total. O sea, no lo dudes. Vale. Vamos a los detalles. Vamos. Yo es que no sé qué estoy haciendo. No. Yo tampoco, pero me lo pregunto a todos los días. No te va a caer. A ver, nadie sabe lo que estamos haciendo en esta vida. en este mundo da igual lo que estés dibujando si luego va a degradar en algo no va a tener absolutamente nada que ver dice Jägger vamos a los detalles y se pone a escuchar música me dice uno está en modo zen, está en la zona hay que dejar a Jägger, está en la zona vale, ya ha pillado lo de la opacidad ahora se está acabando el tiempo yo no lo he hecho muy difícil mi dibujo, espero que más o menos se mantenga la idea este concepto bueno, yo ya estoy satisfecha ¿qué es esto? son bocas dentro de bocas no es muy complicado de entender lo que está pasando lo que tengo curiosidad es ver qué cojones sale de aquí no tiene nada más, son bocas dentro de bocas son como una boca así mordiendo rollo vídeo de Cyriac está guapo el concepto, quiero decir, está guapo el dibujo como un loop de bocas hacia el infinito, ¿sabes? un fractal de bocas está guapo me ha aparecido la imagen en la cabeza y me ha gustado y la he hecho o sea, no sé si alguien es capaz de hacer esto en bonito me hago un puto post y lo pongo aquí y aparece el juego, ¿sabes? en teoría en teoría en teoría tú lo has hecho, en teoría joder vale yo no sé lo que he hecho oh, qué bonito vale, mira, mira este muero es un montonazo qué pasada esto pero cómo hago yo esto ahora sin que sea una puta mierda qué locura, tú pero qué puta locura vale, ahora hay mucho hay muy poco tiempo, ¿no? cada vez hay menos ahora tienes relativamente alto el tiempo relativamente alto vale, el tiempo este es para que lo mire o ya tengo que dibujarlo tienes que pensar o sea, tienes que memorizarlo y luego tienes que hacerlo del tirón no puedes volver a mirar el dibujo una vez sales de ahí o sea que vale ya es como los capítulos de la suiza, ¿no? es como de memoria sí, claro, claro sí es lo que te acuerdes efectivamente, la suiza, la suiza buen contenido ay no, esto ha sido horrible va a salir muy horrible esto, te va a llegar un dibujo precioso voy a hacer una cosa horrorosa este yo creo que va a llegar al final estoy súper confident con esto yo no me acuerdo el que haya dibujado esto es muy poco padre esto es como ver una especie de timelapse de alguien que está perdiendo la cabeza ¿no? sí, más o menos estoy haciendo putísima mierda es increíble ¿qué me pasa? ¿que no doy? ¿que no doy ni una? pero niño vale, vale vale, vale esto me ha gustado bastante no, lo he visto voy a añadir mi toque a esto ¿tu toque? ¿puedes escribir tu toque, por favor? meted cosas que no estén es lo más divertido no, espera, espera meted vuestros arrobas también de paso de Twitter ¿hay alguna forma de elegir colores? sí, sí, sí o con la opacidad vale, vale con la opacidad que está hecho esto me cago en su puta estampa a pulirlo que yo no uso esto hace rato más cualquiera coño, me olvido siempre de cambiar yo no sé qué más había en este dibujo o sea, ya opacidad ¿cómo era la opacidad? abajo, en la barra de abajo al lado del hecho lo vas se te va la olla es que con esto ah, esto es la opacidad tenemos 50 colores diferentes joder adornos aquí había algo algo me ha tocado uno muy simple y lo agradezco muchísimo yo te odio hijo de puta a mí el que me ha tocado me parece fascinante no sé si lo ha hecho Jägger me parece una pasada yo qué sé no sé pero muchas gracias por puede ser un grupo para ti o para otra persona lo he hecho bastante un grupo sin fundamento o una crítica o sea, creo que se entiende qué está pasando sabes, al menos no, crítica no, hombre ser parecido a Jägger a ver, el que ha hecho esto que me ha tocado a mí el que ha hecho esto que me ha tocado a mí mucho nos ha esforzado que también está bien también se agradece, ¿no? a ver, a estas horas son jueves tampoco vamos a criticar eso no pasa nada mucho vale lo he hecho uno a uno, eh escala uno a uno ¿qué es esto? aquí hay demasiada información aquí hay demasiada información está tan mal malado que no sé cómo dibujarlo no puedo memorizarlo soy incapaz qué cojones vale, hostia ya es muy poco tiempo realmente no hay tiempo ya a nivel de detalle ni de coña no, esa es la idea claro, claro, claro lindo, lindo solo es una exclamación a él le gusta el caos que hace anormal lo siento ahora estoy liando porque se me va el dedo al botón derecho y se me lía se me abren las carpetas joder, que tensión un poco un poco no, no, esto es un examen de la selectividad este es el modo más tryhard si es que esto se va complicando no sé pero bueno, también llega un momento en el que los conceptos se diluyen y solamente hay puta mierda y entonces ahí se vuelve a disfrutar al final, como la gente tiene poco tiempo para dibujar hay que dibujar muy poco al final porque claro joder, tío siempre se me olvida cerrar aquí había creo que movidas está bueno mira, comproba la podría haberlo de ir a otra forma correcto joder, el ramo en el pecho del jambo, tío a ver hecho pues muy bien yo creo que lo estoy bien ya está ya está ya está he acabado profe ayer ayer mandaste tarea profe se te está olvidando wow no sé no me acuerdo había como cosas ¿te puede ser peor persona que eso? profe, ayer había tarea debe ser peor madre mía esto es difícil no sé si estaba relleno bien, bien esto es lo relleno me le voy a añadir un punto una pequeña licencia que había una había algo aquí no recuerdo lo que es pon algo pon algo es Fidermán Cacetín nació de aquí está echando gotitas nació de este modo yo creo sí ole, ole, ole ostia nació de este modo pero en sandwich ¿what? ah, sí pude poner chido bien chido a ver convertimos esto teenage mutant ninja tottles teenage mutant ninja tottles no me acuerdo de los colores ¿eh? ¿por qué he perdido la conexión? no te acuerdas de los colores ya no sabes cuál es el marrón el rojo el morado ya no hay vínculo entre palabra y concepto yo creo que me he equivocado yo no sé dibujar teenage mutant ninja tottles no, no, no vale, que esto va súper rápido el que haya hecho esto no se ha esforzado una mierda bueno, bueno, bueno eh, sin faltar, eh sin faltar, por favor ya da por sentado casi ¿eh? joder yo no sé dibujar esto no sé qué vas a hacer estoy contento el que lo ha hecho lo ha dibujado muy bien yo no sé hacerlo hostia que se acaba el tiempo mi cabrón no, no, no llama, da un teléfono ya está ahhh una versión bastante buena madre de dios ¿te hiciste la hiper serista? no, no, no vale, aquí ya no hay casi nada de tiempo vale, vale está bien vale eh es su puta madre ala ala no, las madres no No, están las tranquilas, hombre. Deja de las manos. Métete con quien lo quieras, pero con las madres no. No, la madre no. Ya no me acuerdo de lo que era, tío. Yo tampoco. ¿Eso pasa? ¿Quién ha dibujado esto? Es mi héroe. Gracias por las pesadillas. Yo puedo apretar el botón y ya se me olvidaba. Me están flipando. No me acuerdo que había los colores. Ya no me acuerdo. Había colores, pero ya no recuerdo cuál es el concepto. Yo creo que más o menos era este el concepto. Aquí había algo. Aquí había un color, aquí había otro color, y aquí había otro color… Me cuidas. Hostia, hostia. Vale, vale. Lo veo, lo veo. Me mola. Qué cabrón. Este ha ido a pillar. Este ha ido a pillar. O esta, no sé. El que haya puesto esos colores, que se olvide de ellos. Luego lo hablamos. Es fatal. ¡No! Uh, se me ha caído como en un segundo. Sí, antes ha pasado. A veces pasa. A veces pasa. Te mete el cague. Te mete el sustito. Sí, dice, jodete, puta. Así como, ah. Ah, no. Así no. Au, como que duele. Au. Au. Vale, yo no me acuerdo de más. ¿Y por qué esto está sonando tan erótico? No está sonando erótico. Es tu mente sucia. Aquí había algo rojo. Que no da tiempo a nada ya, hombre. Es que la… Cora, es la gracia. Feliz cumpleaños. Disfruta. Ya estáis fatal, tío. Vale, lo llevo, lo llevo. Ay, Dios, qué bueno. Esto ha sido babo. ¿Un dorito sobre un clante o qué? Esto ha sido… Esto ha sido babo. Así, 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 así… ¡Ay! No me cabe, tío. ¡Shit! Entonces… No me acuerdo de una cosa así. Yo creo que ya está. Está perfecto, joder. Está perfecto. Está para colgarlo en el Museo de Prado, tío. ¡Qué maravilla! Muy bien. Adiós, adiós. Está sonando. Ay, ay, ay. Hostia, qué difícil, tío. Estoy sudando, eh. No sé qué he hecho al final. Hasta… Ojo, hasta Jägger está sufriendo, eh. Solo os digo eso. Estoy sudando. Se lo pone ahí, tío. Esto es muy exigente, eh. Vamos a tener que pedir vacaciones. Es que se va complicando y… Esto se supone que era la Tevrapia semanal, ¿no? Sí. Sí, sí. Se suponía que con esto… A mí me viene muy bien para desconectar del LoL, eh. No os voy a engañar. A mí me viene muy bien para desconectar del LoL. Acabo de quitarlo y ya no me acuerdo. ¿La gente sigue jugando al LoL? Eh, algunos desgraciados que estamos atrapados en él, sí. ¡Shit! No me da tiempo a escribir, fuck. Creo que aún faltan… Aún faltan los… ¡Dibujaco este, madre! Perdón. Qué huevazos tenéis. ¡Se me ha olvidado, se me ha olvidado! ¡Ah! La memoria a corto plazo. Está fracasando la memoria a corto plazo. La sinapsis cerebral no funciona. Estamos malitos. No funciona nada aquí. No hay tiempo de ninguna de las maneras. Ninguna… ¡Qué va, qué va, qué va! Me flipa, me flipa. Estamos ya llegando al abstracto ya. ¿Cuándo nos fuimos? ¡No! Esto sí, esto sí… ¡Se me han olvidado los colores! Ya, ya, me estoy pasando lo mismo. Me acuerdo, tío. ¡Dios! ¡No quiero tener esa sensación nunca! Tía, esto es un estrés de la hostia. O sea, es como la peli de amor de Haneke, pero rara, ¿no? Se te olvidan los colores, de repente. Yo no puedo hablar, se me olvida todo. Vale, vale, vale. Lo siento. Vale, vale, vale. Se me olvidan los colores. Joder. Ay… Se me ha olvidado lo que había aquí al lado. Joder, yo no sé dibujar, soy culazo de mierda. ¿Quieres si se pueden hacer mejor en menos tiempo? O sea, es que no saca lo peor, ¿eh? ¡Soy un pedazo de mierda! Te lo juro. Soy la peor persona del universo. Tampoco te flipes, pero algo así sí. Me gustaría algo, ¿no? Tía puta. Yo… Vale. ¡Ay, qué bonito! Esto no puede haber llegado así tan bonito. ¡Fuck! ¡Fuck! Esto no puede haber llegado. Ya lo vas a reventar tú, ¿no? Sí, ahora me lo follo. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Aquí tampoco es! Que no, que es muy bonito, que no me lo follo. Yo bajo, ¿no? Que lo hago muy bien, lo hago muy bien, chicos. Confíate en mí. No sé qué es esto, ¿vale? Pero lo que me ha llegado tampoco, o sea… Confíate en mí. Me vuelvo con la batería, la boleta. ¡Ah! ¡Me ha quedado uno! ¡Ah, qué pato! ¡Dios, queridos! Vale. ¿Quién me va a curar el corazón? Le doy al botón al botón del ratón y me borra las cosas. Sí, si das al botón derecho, la lías. ¡Claro! Y se me ha borrado todo el dibujo. ¿Para qué le das al botón derecho? Se escapa el dedo. Sí, sin querer, a mí pasa a veces. Estoy muy nerviosa. ¡Joder! Tropísimo, tropísimo. Está resuelto. Es la última ronda. ¡Ay, bulo! ¡Ay, qué patacía! Se me está haciendo. Se me acaba de tirar el dedo. ¡Va a ser muy bueno! ¡Ya, ya acaba! Se te está haciendo largo. No, no, al contrario. En plan, la vida pasa muy rápido. Ya está. Ya está. Me ha sobrado tiempo. ¡Bua! ¡Madre mía! A mí también, ¿eh? No, joder. Cuando uno es un artista, se me ha olvidado bastante el último. No sé qué cojones. No sé si parecía esto, la verdad. ¡Ay, ya está, ya está! ¡Vale! ¡Oh, ya está! ¡Ay, no! ¡Vamos, chicos! ¡Hemos sobrevivido! A ver dónde empiezan, para ver dónde cojones. Porque han terminado. ¡Hemos salido de esto juntos! ¡Jajaja! ¡Exacto! ¡Joder! ¡Joder! Yo no sé qué cojones ha hecho esto. Son tres dealers, ¿eh? ¡Pero pazos! ¡Ay, mi madre! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya sé cuál es! La convertirá en una polla, ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Olé, olé! Tía, ya sé lo que es. ¡No, no, no hembra! ¡Fantasy! Parece que fue el «Cantasy», ¿no? ¡Fantasy! 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 ¡Maravilla! Se van prendo cosas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, está volviendo! ¡Está revirtiendo su forma! ¡Me ha llegado a mí! ¡Claro! ¡Ay! ¡Es que se va convirtiendo en un caracol! ¡No, caraca! ¡Está volviendo! ¡Es precioso la evolución de estos caracol! ¡Es precioso! ¡Veis! ¡Al final quedó bonito! ¡Cantasy! 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 ¡Es maravilloso! Es súper bonito. ¡Arrégumela, arrégumela! ¡Arrégumela, pobrecito! ¡Buah! ¡Hostia, pero no va a haber ninguna! ¡A una, va! En algún momento era un puto buitre eso. Era tremendo buitre. En el dibujo de Pazos no había ni un caracol. Vale, este es lo que me ha llegado a mí. Vale, vale, vale. ¡Sí, lo que me ha llegado a mí me ha llegado a mí! ¡Está súper bien! Lo que me ha llegado a mí me ha estado mal. ¡No sé cómo acaba esto! ¡Dorito sobre grande se llama al cuadro! ¡No, no! Es la placa. ¿Qué? ¿No? ¿Qué dices somos? Ya lo verás. Que ha dibujado esos colores. Yo he dicho, bueno, te me cuidas. Yo no voy a dibujar. Se mantiene la forma triangular, eh. Se mantiene. Sí, sí. Se mantiene la forma triangular. Los pendientes. Sí, por primera vez el tiempo la pasaba bien. ¿Has dibujado esos colores? Bueno, yo... Esto ya empieza… Va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Ahí me llegó este. Está bueno. Adiósito. Lo vi, jodonito. Mira la evolución, es maravilloso. Hostias, qué bueno. Ahora es… ¿Qué es eso? ¡Eh, se ha enfadado! Pero bueno… ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho? Mira. Hostia, Jager añade el color azul, eh. Exacto. Exacto, ahí, background, a tu pelota azul, tío. Se hayan mantenido los brazos en hardware. Se ha puesto… Está enfadado, pero no mucho ahora. Ay, qué bueno este, por favor. Está in love. Está bueno porque de alguna forma… El primer dibujo, el de Chiu, es precioso, eh. Sí, sí. Sí, sí, sí. Después ya degrada a esto. Bueno, pero se ha mantenido bastante bien. Sí, me gusta mucho el corazón. El último corazón que hay… El último corazón es el verdadero corazón. El último corazón… Si haces que no es rápido hacia abajo, parece que se está yendo a casa. A ver, a ver. A ver. Es como empieza. Es como termina. Se va de la fiesta. Se está moviendo, se está moviendo. Se está yendo a la derecha, un poquito. El último ha pasado de corazón e infarto cerebral, es precioso. Como buen ciudadano. La última es hora de irnos a casa. Sí, se ha ido, se ha ido. ¡Olé, olé, olé! ¡Muy bien! Ya ves. Alguien ha metido unos colores que me han flipado. Me pregunto por qué me ha llegado lo que me ha llegado. Yo no sé qué me ha llegado. Aime ha llegado esto, pero con tremendos colores. Esta es, tremendos brutos… Es que vaya fiesta, tío. Aime ha flipado esto. Ahora entiendo. Ahora entiendo, exacto. Vale, vale, vale. ¡Vale! Tremendos colores, no se me han hecho más. Hay un momento en el que ha muerto. Hay un momento en el que… Bueno, sí. Se me ha llegado los colores. Por ahora el concepto es… No me da tiempo a dibujar la mesa de mezclas, lo siento. ¡No! ¡No me dio tiempo! Lo siento, soy muy malo, lo siento. Es un camino ahora, ¿dónde va? ¿Dónde va ese señor? No me dio tiempo, no me dio tiempo. ¡Buenísimo! Se ha muerto, se ha tropezado. Se está cayendo desde el que apareció. Se está cayendo. Se está cayendo. Buah. Pobre, ya está muerto. Ya no hay, señor. Ya no levanta ahí, ya no levanta ahí. ¡Buenú! Está muy mutilado. El Skull es buenísimo, eh. El Skull es buenísimo. Sí, 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 sí. Ay, no saltes tan pronto. Ay, perdón, perdón. ¡Dibujar, joder! ¡Joder, joder, joder! He dejado el bigote, me arrepentí luego. Tremendo Brown. ¡Ese puto Brown! ¿Dónde es? Hostia, ya sé lo que es. Yo no lo siento por los colores, tengo un problema. ¿Qué es eso por ejemplo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero ningún color! ¡Es que le ha pasado! ¡Que le ha pasado en la cara! ¡Es que le ha pasado en la cara de Gingy! ¡Qué joder, joder! Cagué, 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 cagué. Vale, aquí a mí se me han olvidado los colores, tío. ¡Ay, mi madre! A todo el mundo se me olvidó los colores. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué amor, eh! ¡Pero qué rápido se ha ido a la mierda! ¡Qué rápido se ha perdido un muerto! ¡Cosa! Lo siento, se me ha olvidado los colores. ¡Cosa! ¡Madre mía! Me ha acabado… Vale, ya sé lo que es esto. ¡Cosa! ¡Qué rápido se ha torcido! A mí me llegan a ver esto, claro. ¡Cosa! ¡Cosa! ¡Puto vago! ¡Soy a vagos! ¡Mágico mágico! Y Borja hace como que se da por aludido y dice Bueno, sí, es verdad, yo reconozco que lo soy. ¡Cosa, tío! ¡Cosa! Me digáis alto la cosa. Yo voy a ser de cómo ha avanzado mi dibujo. La verdad. Es que era un concepto complicado. Venga, dale, dale. ¡Ojo! ¡Wow! Increíble, increíble… Pero, tío, pero… ¡Eh, eh! ¡Bien! Eh, se ha plasmado bien, eh. Sí o no, bastante bien, la verdad. No sé que me ha llegado nada. El tercero, también. Por ahora son bocas. Yo pensaba que este lo había hecho Jägger, pero mis felicitaciones, Felipe, me ha gustado mucho. Me ha encantado, eh. No me ha llegado nada, pero… ¡Ah, ya sé lo que me ha llegado! ¡Ahora! ¡Oh, no! Este vale en scroll, eh. Joder, se me ha mantenido un huevo el concepto de bocas. No sé, me flipa. Sí, bueno… Luego, ya, te quiero decir, aquí ha pasado cosas, pero no. ¡Mágico! ¡Mágico! Un concepto de bocas. Más organizado. Al final va a ser un ugu. Tendría que acabar siendo un ugu, sería bueno. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me gusta mucho que hayas dejado una sin tachar. Sí, la dejé en costa, dije, no estaba segura. No estaba segura, eh. ¡Oh, ahora son rojas! Hostia. ¡Oh, ahora son verticales! ¡Ahora son verticales! Sí, está muy bien este videojuego, porque así sabemos qué carencias tenemos cada uno. A uno solo de los scrolls, a otro la dirección de las líneas… En ese caso, eran demasiadas rayas para Enoch. Enoch, Enoch es… Con más de dos… El test de rochas de los Millenials. Hostia, qué bueno. Es como una digestión, si haces el scroll. Como que está masticando. ¿Lo he guardado? No lo sé, lo voy a guardar otra vez. Madre mía. Dale, dale, dale duro, dale. ¡Olé! ¡Ahora tiene novia! ¡Spider Calcetín tiene novia! ¿Qué coño me ha llegado a mi destino? ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Qué rápido va, ¿no? Se han evolucionado. ¡El hijo primero a optar! ¡Ahora es que está! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Lo siento! Es Spider Calcetín. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Ahora es más grande el niño que el padre, tío. Es más grande el niño que la mamá. ¡Ah, coño! Hostia, lo que me ha llegado, tío. Hostia, aquí ya no hay dibujes. ¡Va a describir, va a describir! Las Spider Calcetines ahora son exclamaciones, tío. ¡Va a describir, tío! Va a describir. Van los dibujos a Jägger a morir, eh. Los dibujos. A ver, es la vida. ¡Ay, Dios mío! Llegas al Jägger y acaba. ¿Jägger es la parca, tío? ¿Por qué no quitas él? Yo he visto un texto, no sé… He replicado. He replicado. Entendré que no me volváis a llamar, eh. Hostias, qué bueno, tío. Eh, pero me ha gustado mucho, Jenny, que le hayas puesto un hijo. Pero el hijo no era… El hijo no era… Bueno, se ha adoptado algo, pero… ¡Eso es los toros invertidos! ¡Dale es por fijarte! Sí, te los he invertido. Eso es lo que quiere decir, exactamente. Pues que tú naces con un trozo de tu padre y de tu madre, pero bueno… Pero mal. Ah, cada uno en una parca, ¿no? Los que yo fueron, pues tú ahí, a la sombra, regular. Pero está triste, es como que los padres no le quieren, ¿no? Es que es Spider Calcetín. Es que es la escencia del Spider Calcetín. A ver, Spider Calcetín, este es triste. Incluso cuando tiene novia, fijaos que el ojito es caído. Pero en la primera estaba contento, los has dibujado con un poco de felicidad. Por un pelín de felicidad, pero los ojos son tristes. Pero es que luego los niños te joden la vida. ¿Quién ha dicho eso? Mi cariño, pues… Yo, yo, yo. Yo no comento, ¿verdad? ¿Podemos hablar al club de fans de Jägger? Me pareció brillante. Sí, 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 sí. Jägger es increíble, tío. Esa defensa en el juicio. Se puede escribir. Dejad que evolucione, dejad que se crezca. Ya, como mi dibujo ha sido un poco tóxico, la verdad. Mi dibujo es un poco… Bueno, ahora cuando llegue. Que viene, dice en mi chat que viene, no sé a ver. Homero… Homero Simpson. Es creativo. Está suiza. Está suiza. Creo que sé cuál es, es el del troncho amarillo gigante. O no. Sí, es el del troncho amarillo gigante, efectivamente. ¡Ah, ya sé cuál es! ¿Qué? Vale, vale. Este se ha mantenido, ¿no? El arco iris se ha convertido en un avión, tío. No se ha mantenido, no se ha mantenido, no se ha mantenido. El avión luego cambia, también. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, Dios! A mí me llegó esto, creo. Estás haciendo por el calor. Yo no sé lo que estás haciendo. Aquí me parecía muy poco, así que dije un poco de color. Muy bien, muy bien, muy bien. No había tiempo para el avión. Ha llegado para quedarse, el pavo del grito, eso. Se ha convertido en el color complementario. Predominamos el amarillo, ahora el azul. No se mantiene, no. No. ¡Bueno! Es el color fuera. Se me ha olvidado el color fuera, tío. Cambia el color fuera por el color dentro. ¡Hostias! Se me ha olvidado, gente. Se lo ve bien, se lo ve feliz. Pero vuelve el color, eh. El señor vuelo. Es lo más contrario al primer dibujo, eh. Es lo más contrario. Dale scroll arriba y ve cómo evoluciona. Es impresionante. Es como un avión. El segundo más o menos se entiende. A partir de ahí ya está. ¿Por qué no? Pero si haces scroll de los cuatro últimos. ¡Es el señor Burns! Solo de los cuatro últimos. Se mantiene en pesadillas. Los cuatro últimos se mantienen, sí. Es maravilloso. El hombre bolo. ¡Uy, qué bueno! Ah, vale, ya. Pero nada, coño. ¡Coño! 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 El mensaje es el mismo. ¡Ay, mi...! ¡En serio! Tío, ¿en qué momento se ha perdido todo el significado? Se ha perdido el significado. Se ha perdido muy fuerte. Hostia. A mí me ha llegado… Por eso han aguantado, creo, eh. Ya está. No, 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 no. Ya sé lo que me llegó. Aquí no ha aguantado nada. Esta está clara. Aquí no ha aguantado nada. O sea, quiero decir… No, no ha aguantado nada. La bandera de Uganda. Te estás quitando las gafas, ¿no? Te estás quitando así. Ja, 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 ja. Perdiendo la cabeza ya totalmente. Yo pensaba que no era una batalla Pokémon o algo de eso. Parecía un emoticono de un programa ofimático. ¡Eh! Pero fijaos, hay un jaja en un lado y un jaja en el otro. ¡Ha vuelto la tortuguita! Se murió. ¡Ha vuelto la tortuga! ¡Ha vuelto la tortuguita! ¡Es un libro! ¡Ha llegado el libro! ¡Ah! ¡Es un tanga! ¡Es un culo, sí! ¿Es verdad? Es una cremallera bajándose. O un escote, no sé. Joder. Tengo mucho hype por este que viene ahora. Ojo que viene Jägger. No, favor, no mucho hype por este. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Está enfadado. Es que veamos los detalles. Veamos los detalles. Veis tal de Jägger porque sí. Está enfadado. O sea, metéis mucho con… ¡Te me jodas! ¡Eres un hijo de mí! ¿Cómo puede ser que el segundo supere al primero? Hostia, pues la mía. Yo lo adapté. ¿Vale? Adapté a Neto. No llega, no llega. Pero en realidad esto es una crítica a la que escribís más que dibujáis, hijos de puta. O sea, eh… Es una perfuma. Claro. Pero os estés dando cuenta de que va a llegar al final como al fin. Me mola este, eh. El de Borja de Fink. Es verdad, como Jägger ha dibujado tremenda… Parece el último dibujo, el de Jägger, ¿sabes? Claro, claro. O sea, va a que va a que van igual, es verdad. Míralo, míralo. Ahí está, pensando si comprarlo o no. ¡Ya está ahí, ya está ahí! Yo creo que la cago porque no me acuerdo la que ponía ahí. ¡Puede esto! ¡Hala! ¿En este color? ¿Por qué? No lo sé, he tenido un palio mental. A ver, ¿os habéis para valer el texto del… Sí, sí, sí. Sí, es complejo. Precioso. ¡Pezones! No, lo voy a quitar, no lo quito, no lo quito. ¿Pezones al aire? Pezones flotantes. Claro, flotantes flotantes. Bueno, es muy parecido al primero, la verdad. La señora tiene pezones en los pies. Hostia, qué pedido. ¿En el original? Sí, esto es verdad. Esto es verdad. Que el resto es mejor dibujado que el primero. Es verdad, eh. El último es mejor que el primero. Bueno… Y me hace gracia que Jägger dice ¿cómo se hacía lo de la transparencia? Me la pude despistar. Qué perro para despistar. Y luego… En el de las tortuguitas. En el de las tortuguitas. Sí, te parece que fue la segunda. Para despistar en los detalles. Ahí, ahí, en esto. Sí, sí, sí. A ver qué le parece el niño. ¡Holva! 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 Tiene un condón, ¿no? ¿Va a ser el último que he hecho yo? Bueno… ¿Va a ser el último que he hecho yo? Me ha perdido el condón. ¡Oh! Peña sobre fondo negro tirada en rayas. Es para ser el último que dibujo. Lo siento, Chío. Lo siento. Vale. Pero yo está casado aquí muy pronto. Mirad esto, por favor. Está guapo, el primero. Tiene menos rayos, pero se mantiene. ¡Se tira personas! Ahora hay cuatro personas, porque… Son pinturas rupestres. ¿Qué sujetan? ¿Qué traen? Hostias. Los que dibujaron nuestros ancestros. No hay nadie. No hay pitos, eh. No hay pitos, eh. Tremendo. Ya no hay pitos. ¡Está muerto! A fallecir. Ya Gera ha quitado el pito. No hay pitos. Ahora están en la mesa de… ¡El puntito fue, eh! ¡Predad! Si seamos optimistas, el negro se mantiene. Sí, sí. Sí, el fondo se mantiene. Sí, sí. ¡Estad de mía! Me encanta, chicos. Habría que ir metiéndolo en hielo. Hay mucho arte. Me lo guardo. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Pero… Muy bueno. Habéis acabado dibujando el caos primordial, dicen por aquí. Hostia. Vale, ¿qué es? ¿Qué es? Esto no ha llegado. Esto no ha llegado. Madre mía. Bueno, más o menos… No está mal, eh. ¿Es una tortilla de patatas o qué? Sí, sí, con cebolla. ¡Ah, ah, ah! Buen detalle. Sí, sí, sí. Importantísimo tortilla. ¿Vosotros creéis que la ha funcionado así a lo largo de la historia? Que hemos avanzado, o sea, alguien pintó algo y… Sí, es bastante probable. Tendríamos que estar en un sitio muy distinto que estamos. Sí, sí. Al revés, sí, al revés, más bien. La persona se convirtió en cerdo, por lo menos. ¡Ay, Dios! Dios, ¿qué he hecho yo de él? Uf, pero es el señor rotado. ¡Ah, ah! Otro señor apareció. El señor se convirtió en la espada. Es el señor, pero en algún momento llora el otro. En algún momento está triste. ¡Ujo! Le va a pegar un guantazo, como para no estar triste. Bueno, pero hemos recuperado al hombre, punto. Bueno, sí. Una torpe de patatas feliz se ha convertido en un señor enfadado. Está triste que le va a pegar un guantazo, o sea, no sé. Es verdad, se recuerda en la cubana. Cuidado que le pega, eh. Cuidado que le pega. ¡Aquí hay tú! Nada, le está enseñando un boli. Creo que es un dedo, pero bueno. Espera, no lo pases, que quiero ver la evolución. Se va acercando de todos, eh. La involución, no la evolución. La involución. De hecho, se lo ha empezado comiendo y como que le ha acabado insultando raro. Le saca el dedo del medio. Es como que se ha transformado en ser humano y ha tenido contacto con otro. A ofenderle ligeramente solo. Pero está más atentada la víctima al final. Al principio… Hombre, al principio está muerto, ¿no? O sea, poco hay que hacerle. Está muerto no… Pero le brilla el culete. Le brilla el culete, sí. Bueno, no está muerto, porque en el tercer dibujo despierta repentinamente. El tercer dibujo recobra la vida, es verdad. Es que me gusta quemar a la gente viva. Y en el cuarto es una cosa rosa y en el quinto es un cerdo. De repente no hay persona, pero ha vuelto la persona. Se ha perdido, pero ha vuelto. Es que, ojo, es igual a otra persona. Estamos hablando de un participante. A mí me está rezando, tío ha vuelto. En loquitar ha dibujado un tercer miembro. ¿Cómo se ha convertido el 3D de la tortilla en un nariz gigante? Pudiera ser que la tortilla evoluciona a ser humano, se come al otro humano y luego llega el hermano de ese humano comiendo y le dice, me lo acabo de comer yo, puta. Me da igual lo que digas. Filipa se convierte en una nariz gigante. Claro, 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 es verdad. Claro, claro. ¿Qué es? Es un putísimo descomunal. No os entiendo, es una historia perfectamente clara. Si os fijáis del dibujo de Pazos al de Jägger, se lo ha comido. Entonces, el de Enoch, viene alguien a decirle, ¿tú qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Claro. Y otros sí toman pollo. Se lo ha comido y se pone triste. Es verdad, hay una historia rara. Claro, claro, claro. Entonces, en el dibujo de Chío intenta darle una bofetada o es... Hay violencia ahí. Se os está yendo ya, eh. De hecho, de hecho... En el dibujo de Chío ha llegado a la voz de la razón. Fijaros que Felipe, en el subdibujo, lo que está haciendo es usando un palillo para quitarse un paluego. Sí, 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 sí. Se está cogiendo con mucho cuidado porque no es que te pasa un estoso en la boca. Y ha tenido un break down el... El currillo. Pobre hombre. Chío, que digo que eres tú la capitana ahora. Que a mí se me ha colgó un poquito. No preguntéis, eh. No preguntéis. En algún momento vamos a perder la paella, ¿vale? Sí, 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 sí. Yo creo que no me llego paella. Pues eso es lo que soy capaz yo de hacer con todo ese tiempo. Bueno, no está mal. No eres el teo. Lo siento. Se ha convertido en la pieza. Se torció ahí. Es que el odio hacia la piña con pizza me puede. La piña con pizza. La paella ya... La paella se fue. Ni siquiera se intenta saber qué es el círculo. Ya está. Ya es una... De hecho, aquí ya no hay círculo. Vale, la paella afuera. Ya desapareció el círculo. Hostia, tío. Vale. El corazón está parando. La persona superada por los académicos. Hay un señor. El señor sigue, toma ya. Se ha mantenido. El maestro va a ir a esa persona. Se parece la persona. ¡Ah, no! Hay desamor, pero todo está bien. Han cogido, han cogido la piña. ¿Alguien ha cogido la piña de su lado? Se la lleva. Se ha robado la piña. ¿Alguien ha tenido que el botifo ese era una mano también? Después. Ya ves. Jenny, Jenny, ¿cómo has entendido que la putísima mierda que he dibujado yo era un corazón? Porque estoy falta de amor, entonces... Compensadlo. Madre mía. ¿Pero yo por qué me tengo que transformar la piña? Yo lo siento, pero esto ha sido mucho. ¡Ay, ya sé cuál me ha llegado! ¡Holy fuck! Ah, que el mío no está… ¿Quién se ha cargado el mío ni a…? ¡Aaah! Se ha cargado algo muy duro y yo lo he hundido todavía más. Encima con una pistola, eh. Aquí sí. Ni Spelliarmus ni Spector Patronos. ¡A pura balasera! ¡Ay, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cosas! ¡Ruity ahora, de repente! Eso me gusta, eh. El de Joomlaut me gusta mucho. ¡Cosas! No sé… Es verdad, pareciera Cindy de Valdívar al principio un poco, eh, también. Y ahora se enfadó. ¡Joder! ¿En qué acabará…? Vale, 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 vale. ¡Cosas! O sea, ni siquiera Harry Potter se ha mantenido aquí. No se ha mantenido en nada. Mira que le he hecho el rayo ese en la frente. Es de Niu, porque ha mejorado el mío. Es facudía. Se pone sexy. Es facudía. Es facudía. Coño, se está gustando al final. Maravilloso. Eh, muy bien el dibujo, la verdad. Se ha mantenido al final. Hay la gita, hay la gita. Hay la gita. Venga. A ver. El último. El último. ¡Ostia! ¡Coño! ¡Lo siento mucho, perdonad! Lo siento tantísimo, hombre. Porque va muy bien. Eh, lo he matado yo. Lo he matado yo. ¡Ay, mi madre, no! Pero, Jinjin, compañero, que yo te he visto hacer cosas que estaban bien, pero ¿qué ha sido eso? Pero que te llevan a la cárcel por menos. Se me ha echado el tiempo. Lo siento, Felipe. Lo siento. ¿Qué tiempo? Se ha hecho una línea, yo puta. Yo he borrado mucho. He borrado yo. Es increíble. Es increíble. Es increíble como lo ha matado. Es que se me ha hecho bola. ¿Cómo lo ha matado? ¿Se ha jodido? No, se le ha hecho el putado. Los tres primeros. Vaya pidiendo perdón. No, 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 no. Por favor. Oh, joder. Es que no es culpa mía, tío. No, no, no. He hecho el efecto dominó, tío. Efecto dominó. ¿Cómo lo ha roto? Pero, tío. Pero, ¿cómo es que te he hablado? A ver. Joder, es que normalmente se van torciendo poco a poco, pero este de repente ha habido una banda que se ha muerto. Es la banda que se ha muerto, ¿no? La banda que se mueve al final. La banda que se mueve al final. Yumlan, ¿qué le has puesto? ¿Qué le has puesto a Yumlan? Guau. Yo pretendía hacer unos nunchakus, pero date el tiempo que… La tortuga, al final, han sido una pesa, tío. Vamos, la tortuga. Joder, gracias por tanto, Dingin, tío. Gracias por tanto, ha sido increíble. He matado a la tortuga. La tortuga sale de su caparazón, cosa que no habría ocurrido. Se lloraba. Madre mía. Ay, qué bueno, por Dios. Los cuatro primeros dibujos son una cosa mágica, si me ha ido. No, no, pero fijaros bien en la evolución, porque la tortuga va bien, ¿vale?, hasta que llega el fin de eso, mierda. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! No sabía dibujarla con la cara. Por favor, sacadme de aquí. Ha pasado lo que pasa cuando una tortuga sale de su caparazón. Una observación. Estaba súper mazada al principio, sin hacer nada y al final ha acabado con pesas. Al final ha empezado a hacer pesas, ¿verdad? La cuarentena pasa factura y se ha empezado a arrepentir. ¿Debajo arriba, sí? Debajo arriba tiene todo sentido. Es un renaquajo. Bueno, tiene todo sentido, pero ¿qué es...? Bueno, hay un momento de metamorfosis, hay un momento de capullo directamente, pero… El paso de Dingin… Lo he liquidado, tío. Le he metido cuatro balas en la espalda, tío, lo siento. Es increíble esto, tío. Es como una persona que no lo trabamos y son increíbles. No, 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 no. Es como que de repente se ha secado. Se ha secado. Se ha secado. Se ha quedado resica la tortura, tío. Es que se ha rendido para hoy. Es un mágico. Ha decidido morir. Ha decidido morir. Buenísimo, buenísimo. Gracias por recordarme que no sé dibujar. No, 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 no. Que se trata de eso, eh. Lo bonito es cuando pasan estas cosas. No se trata de dibujar bien. Cuando dibuja, tío, que lo hace perfecto, te sientes mal contigo. Cuando dibuja el huracán. Se disfruta con cosas malas. Si hubiera alguien que canta súper bien, que da mucha rabia, ¿sabes? Sí, verdad. Y luego llegas tú y eres un puto disco rayado. Sí, pero a ti te aplauden más. Porque ahí se va a divertirse. Claro, ¿quién se lo pasa mejor? De todas formas, Cora, no hay problema. Porque está yin yin y no pasa nada. ¡Dalo, tío! Tío, me voy a quedar como el manco, tío. De verdad. He fracasado. He fracasado como humano, ya lo sé. Nada, pero has creado arte. Esta última y la del fantasma rostro también han sido dos cosas que... El fantasma rostro ha sido non-pretending. Non-pretending, pero bastante. Pazos, pazos. Ha vuelto aquí el líder. Me dicen en el chat que si lo ves al revés, es una tortuga ninja que se pone mamadísima. Sí, 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 sí. De la forma, de irse más. Hay múltiples de cosas. Bueno, gente, yo iré. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias por... ¡Muy bien! ¡Bravo! Gracias por todo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Un aplauso, gente! ¡Muchas gracias, Diego! ¡Por suscribirte a la mano de boda! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! ¡Fuck you! ¡Gran de Diego! ¡Gran de Diego! ¡Te comemos la poronga, Diego! ¡Uy, gracias por la raid! ¡Gracias por la raid, Diego! ¡Gracias por la raid! ¡Gran de Diego siempre apoyando, coño! ¡Venga, puta! ¡Hasta luego! ¡Me retiro, adiós! ¡Hasta luego, gente! Ha sido un placer. Hay demasiada poces. Voy a proceder, porque luego os enfadáis. Voy a proceder a agradecer todas y cada una de las suscripciones que ha habido en el día de hoy. Para que no me digáis mierdas. ¡Muchas gracias, Sanfa13, por suscribirte durante 12 meses! ¡Gracias por estar ahí apoyando el contenido en línea en este canal de Twitch.tv barra! ¡Soy Felipe 360! ¡Muchas gracias, Criogenia, por suscribirte! ¡32 meses, que son aproximadamente dos años y un poco más! ¡Pos! ¡Pos! ¡Eh! ¡Me he cansado! ¡Ya no te voy a engañar! ¡Eh! ¡Yua, sí! Bueno, ¡Yua! ¡Eh! ¡Post! ¡Post! ¿Pero qué es? ¡Postag Masaico! ¡El barra baja! ¡Flo barra baja! ¡Ciu Masaduni! ¡A que te pego un puñetazo en la cara! ¡Ciu Masaduni! ¡Sergio Mnuz! ¡Aj! ¡90! ¡David en directo! ¡David en directo! ¡Pero el nombre de en directo es porque haces directos o es simplemente un nombre para flexear! ¡Jorge Max! ¡1809! ¡Que tiene mil años! ¡Cien años! ¡No sé contar! ¡200 años! ¡Tienes coñero! ¡Layo el Destructor! ¡A ver! Tampoco había que ponerse aquí, ¿sabes? ¡Alub! ¡Aroca01! ¡Davgaro03! ¡Alaincho92! ¡Trun14! ¡Miquel Reto! ¡El reto de Miquel! ¿Cuál es el reto? 39 meses, poca puta broma. ¡Russian Gypsy! ¡Gitano Ruso! ¡Buen nombre, la verdad! ¡Master Esquiluigi! No he sabido leer eso, pero era Skyluigi. Lo he leído regular. Desde aquí mismo se hiciera disculpas al maestro Skyluigi, porque lo he leído bastante regular. No te voy a callar. ¡Marco Antonio 1992! ¡De mi quinta, este caballero! La expresión de mi quinta, yo la he escuchado solamente a gente bastante mayor que yo. Sigue existiendo como concepto, se entiende en días presentes, el de mi quinta. Que tampoco sea muy bien aquí hacer referencia. O sea, no sé cuál es... ¿Qué cojones significa quinta? Se entiende, perfecto. Ibi 0, 0. ¡Carlos! Me estáis suscribiendo a la gente y voy a tener que volver arriba y leer las nuevas. Y me estoy jodiendo. Musumufojo. Click 9. Nachomrx. Chabó 95. Carnerito. ¿Pero cuánta gente ha suscrito hoy? Raiddd. Barito Barito. Izamamoto. Kimurain 3. Estoy... Hace 5 horas. Estamos terminando ya, digo yo. Snowschan. Jaco Guerrero. J. 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 M. P. Le he hecho un poco... Se entiende. Corsi 1911. Otra persona que también va rastrando ya edad. Marty Hawks 64. No se le es. Oreo 94. Chapa 97. Kiyo ZR. Pero por favor. X de Gun. M. Torres 52. 54. Samel Locurote. Samel Locurote. Samel Locurote de Seim o que te llamas Samel. Seim Locurote. El mismo Locurote de siempre. Ramón Eldineros. El primero que se ha suscrito hoy Ramón Eldineros. Tremendísimo puto nombre. Eso ha sucedido ahora. Y ahora... Kukok 8. Objo Cangrejo. El Bebercio. Night Bar Ito. Sergi Lope. Y Mar del Egega. He regalado suscripciones. Es un puto... Gracias, coño. Eh... Origen... ¡Espate! La expresión es del Egega Meditar. La quinta es el reemplazo de soldados incorporado cada año de ejército y todos ellos hacían el mismo año. Nacidos el mismo año. Se llama quinta y su... Bueno, que... Cosa de la mili, lo entiendo. Corneliosilla. ¿Cuántas has alejado más? Ha regalado tres, ¿no? Por favor, basta ya. Mikelast. 37. Llevo. ¿Cuántas has alejado en directo? Cinco o seis horas. Se me ha olvidado cómo hablar. Pedropata 97. Pero, por favor, cinco suscripciones más regaladas. ¿Cinco? Cinco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es Ziu? O hay que leerlo de alguna forma, en plan Ziu. O... Ziu Musanduni. Porque Ziu me resulta raro. Ha regalado cinco subs. Tremendísimas. Muchas gracias a todos por apoyar el contenido en línea en la... Llámame Ana. Pues entonces Ana en este caso. Porque Ziu queda un poco raro. ¡Ana! Ha regalado cinco subs. Pedropatata 97. Creo que están todos. Gracias a todos por apoyar el contenido en línea en esta... En mi canal de Twitch. Espero que hayan disfrutado de este momento de agradecer subs. No va a volver a suceder. No por nada. Lo he dicho muchas veces. Agradezco de corazón el tema de suscripciones y tal. Quiero decir. Este es, al fin y al cabo, mi sueldo. Lo que me permite pagar el alquiler de mi casa. Las facturas. Los impuestos de autónomos. Y, al final de mes, ahorrar un dinerillo. Para gastármelo en cerveza o en cartas mágicas. Entonces, gracias. Espero que no... No me gusta lo de las cosas en... El cortar el rumbo del directo para agradecer. Podría hacerlo al final de cada directo. Pero me resulta como... No sé. Me es raro todo esto. Me voy a tomar por culo. ¿Hay alguien de estos que siga en directo? Para hacer una raíz. Iba a tomar por culo yo. ¿Qué está haciendo Jägger? A mí me gusta el partido que fuese una cabra. Os dejo con Jägger. Me voy a tomar por culo. Ha sido un placer. Muchas gracias por suscripciones. Joder. Que aunque no lo diga... Quiero decir. No tendría sentido nada de esto si no fuera por ello. Adiós. Me retiro. Hasta luego. Nos vemos mañana. Mañana patrocinado de Coreo. Y ver si hago algo más o no sé. Ya veremos qué pasa. Adiós.